Desde San Francisco para toda la Argentina, para que ustedes lo puedan disfrutar desde casa. ¿Estamos bien? Estamos impecables. Te veo bien, impecable usted. Por favor, estamos... Elegante. Justos, justo para la noche porque lo amerita. Es una noche totalmente de gala. Y las condiciones del clima también veníamos adelantando recién. 26 grados en la ciudad. La verdad que acompaña, acompaña totalmente. Y ya está a punto de comenzar los shows en esta noche. Ya se está escuchando. A punto de comenzar en un ratito nada más. Que va a comenzar el Ballet Patria con todos nosotros presentes para todo el país. Y para toda la sociedad rural de San Francisco que ya se está preparando para una noche ideal. ¿Te parece que vamos, veamos y lo disfrutemos? Me parece. Me parece que podríamos ir yendo para el escenario. Vamos para el escenario para disfrutar de la noche de este festival del humor. La buena mesa y la canción. Que comienza de esta manera. Me parece que vamos, veamos y lo disfrutemos. ¿Han escuchado? Si se ha rengado. Se ha rengado. sean bienvenidos a uno de los festivales más importantes del país festival del humor la buena mesa y la canción aquí abrimos nuestros corazones y los recibimos en nuestra amada ciudad donde no paramos donde el progreso sigue y nos une la pasión por hacer festival del humor la buena mesa y la canción viva viva festival del humor la buena mesa y la canción el valet municipal patria es el enco estable de la dirección municipal de cultura de la ciudad de san francisco está compuesto bailarines en constante preparación física técnica y artística el alma es en la danza la alegría de la liberación el alma de nuestros inmigrantes bajan hoy desde sus barcos y liberan sus cuerpos para danzar felices al ver que su pueblo no los olvida nos interpretarán almas viajeras y el himno del festival ¿te imaginas viajar en un barco a un nuevo continente con personas de diferentes idiomas y costumbres? pero hay algo que en la nostalgia y las diferencias los une y haz más atrás el zo 2 fotos 2 2 2 4 2 2 2 Gru 2 5 2 2 3 2 3 2 4 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy presencia sanfrancisqueña en el escenario. ¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¿Cómo les va? ¡Buenas noches! ¡Vamos a hacer aplausos! ¡Hola, San Francisco! Guarda la escalera, nena. Ahí está. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos. ¡Qué hermoso poder tenerlos! ¡Qué hermosa la noche que nos hace! Realmente es un espectáculo poder ver ya cómo se va llenando. ¡Claro que sí! ¡Buenas noches, Nacho! ¡Buenas noches, Vero, Walter, a toda la gente! ¡Buenas noches, querido compañero! ¡Qué hermosa noche que tenemos en San Francisco! ¡Hermosa noche! Y hermosa la gente que ya está comenzando a copar esta parte de plateas, la parte de los tablones, las tribunas. Después vamos a jugar un poco con todos ustedes. Y también lo que es ya en el momento donde todo el mundo está copando las carpas. ¡Claro que sí! De aquí se puede ver realmente un escenario espectacular. Allí donde está cada una de las colectividades ofreciendo cosas realmente exquisitas para compartir, para degustar a lo largo de toda esta noche increíble. Que no puedo creer el hermoso clima que tenemos. ¡Hermoso! Es increíble ver la cantidad de gente que hay en cada carpa de las colectividades que se superan año ánido. Esas colectividades crean este hermoso tinta al Festival del Humor, La Buena Mesa y La Canción. Vemos, es increíble, guirnaldas, colectiva italiana, la española. Y este año tenemos dos colectividades nuevas. Así es, así es. Bueno, yo no quiero meter presión ni nada por el estilo, pero todo lo que dicen mis compañeros es teoría. Todo es teoría. ¡Qué linda las exquisiteces y qué lindo esto! Yo, básicamente... No probó nada. Nada. Me gustaría probar. Me gustaría. Y aparte siempre pasa, el que toca nunca baila. Claro que sí. Nosotros estamos acá y aunque a ustedes les parezca mentira, no probamos absolutamente nada. Así que un pedido y un llamado a la solidaridad. Claro que sí. ¿De qué colectividad le gustaría, por ejemplo? En el orden que quieras. Vamos, en el orden que quieras. Para poder ser verdaderos jurados habría que probar de todo. Exacto. Podemos dividir en los tres días para no ser tan glotones en el día de hoy. ¿Usted tendría algún gusto particular? A mí me gusta más que nada lo que es italiano o con nuestra tradición del matrero que tiene cosas exquisitas. Pero soy un poco delicada, lo admito. Tendría que empezar a probar otras cosas también, ¿no? Walter, ¿por qué la dirías? La sirio-livanesa o la española. La paella, la paella. Todos los años la como. Paella, pa' mí, para todos. Para los que vengan, está genial. Bueno, tenemos una larga noche, chicos. Tenemos una larga noche. Queremos darle la bienvenida a la gente de la región, que sabemos que hay mucha gente que nos está visitando. Gente de distintos lugares del país también, que se llegó aquí a la ciudad de San Francisco para poder disfrutar de este festival realmente increíble, que ya tiene más de 20 años aquí en la ciudad de San Francisco. Qué noche, Teté, diría alguien, ¿no? Bueno, a mí no me miré cuando le digas, Teté. Mirála a ella, en todo caso. Bueno. Pero no es para que me digas a mí. ¿Usted me entendió? Lo entendí, lo entendí. Chicos, vamos a renovar el aplauso para el ballet Municipal Patria, que ha hecho la apertura y como lo va a hacer todas las noches, mañana, también el domingo. Un ballet realmente fantástico, donde se están ayornando un montón de cosas, ¿no? Hemos visto a los bailarines, hemos visto gente de la Escuela de Teatro de Adrián Bocos, también metidos en el ballet. Los pequeños. Los pequeños. Los pequeños, los hermosos, increíble el vestuario, el maquillaje, la presentación fue impecable, ¿no? Con estos 50 años de trayectoria que tiene el ballet Patria aquí en la ciudad de San Francisco. Creo que el público no sabe la puesta en escena que hay detrás de eso. Sí, claro. Es increíble. Claro, claro, claro. Hay una puesta en escena, mucho trabajo. Mirá, estuve hablando con Fabi, Fabiana, que es una de las chicas que están a cargo de la costura del ballet Municipal Patria. Todo lo que están haciendo, todo lo que ustedes ven es hecho, es confeccionado por ellos mismos. Tienen sus costureras. ¿Así se dice, señora? Así es. Usted que cose mucho. Si me permitís, queremos agradecerle a ella en la asistencia de vestuario a Fabiana Ávila, Laura Paulino, Isabel Sánchez y Sergio Pereira. En la preparación técnica y asistente en coreografía, la profesora Serena Ludueña. Y en monitoreos a cargo, profesora Tamara García y Federico Delgado, a quienes le brindamos un fuerte aplauso por el trabajo. Y, por supuesto, a la dirección general de este ballet a cargo de Soraya Molina y José Bolea. Fuerte el aplauso porque realmente fue una apertura impecable la que realizó el ballet Patria de la ciudad de San Francisco en esta, la primera noche del festival. Bueno, en algunos minutos vamos a empezar a jugar con De Dónde Son. Bueno, quizás, no sé si hay cartelería o ustedes trayeron alguna confección propia, lo vamos a hacer, lo ponemos arriba. Y si no, nos van a pegar un grito bastante fuerte para que podamos estar. Allá se ven ya los primeros carteles. Muy bien, Santa Fe. De Santa Fe. Sole te amo. Bien, bien, bien. Claro, cómo no seguirla. Tantos años. Victoria, Entre Ríos. No te puedo creer. Jujuy. De Jujuy, San Pedro. Estoy leyendo bien. Qué bueno. Allá ven, mi amigo, si usted ve mejor que yo. No, no, que es Colonia Marina. Colonia Marina. La región presente. Claro que sí. Ahí iremos a comer. Ya tomamos tu teléfono, vamos a comer unos embutidos. Cuando vos quieras. Ahí estaremos. Allá tenemos otro, mirá. Más. Tránsito presente. Colonia San Bartolomé. Muy bien. Pero qué bien, con bandera y todo. Felicitaciones. Vení a ayudarme que lo leo acá. Freire, Freire, Freire. Ahí está, perfecto. ¿Las parejas? Rafaela. Rafaela. Muy bien, le damos la bienvenida a San Francisco, a todos aquellos que lleguen a este gran festival que une a la región, claramente. Claro que sí, es la fiesta de la ciudad, de la provincia y de todo el país, ¿no? Con festivales que tiene Córdoba increíbles durante todo lo que es el verano y se extiende más allá también del verano. Hoy el protagonista y este fin de semana es el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción. Así es. Creo, Walter, que ninguno de los tres vamos a hablar del evento. Yo lo lamento, chicos, los que están detrás de la valla, me están poniendo los carteles, no veo nada. Que griten. A ver, ¿cómo? Escuchame una cosa, no podía ser de otra manera que entrar el Ballet Patria. Vamos a ir en busca de esos lugares en un ratito. Y así pasaba la gente de Ballet Patria. Impresionante lo que hicieron arriba del escenario. Bueno, pero cada una de las ediciones del festival, el Ballet Patria está presente. Es un clásico, Ale. Siempre están presentes aquí, dando la apertura a cada una de las noches del festival y obviamente con una puesta en escena increíble. Y finalizamos también con muchos papelitos que ya van dándole un condimento a esta noche especial. La verdad que nos dieron el puntapié para arrancar con todo, con toda esta noche. Nosotros aprovechamos y seguimos disfrutando de un montón de las carpas que esta noche están presentes en las distintas colectividades. Así que de a poquito les vamos a ir mostrando también la maravillosa gastronomía que se hace presente de los distintos países. Así que si la gente tiene ganas de seguirlo, disfrutarlo, se vienen los cuatro rumbos. ¿Tenés ganas de escucharlo? Tenemos los cuatro rumbos en el escenario que estuvieron recién con nosotros. Nada más, tenemos un placer aquí arriba del escenario de la Sociedad Rural. Vamos a escuchar a los cuatro rumbos. Dale, no más. Bueno, ahí estamos. No, no, no. Muy bien. ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh Una flor dura un verano, un verano son tres meses Doce meses tiene un año, puede un año ser tan breve Como es prevencional para definir quién eres Un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes, si no sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente, como yo te amo Salir al mundo es como caminar desde una guerra Pero a tu lado todo está seguro porque encuentro paz Te pido al cielo que te projeca Que siempre te divay, que mirarme en mi mar Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que tu lado ya está en un mundo hasta terminar Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Mi gracia No hay dolor que sepa, no es eterno un hasta luego Hasta luego es un regreso y un regreso sin encuentro Que un encuentro es lo más bello cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo está seguro porque encuentro paz Te pido al cielo que te protesta Que siempre estemos igual, que siempre haces igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar cuando estás al final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Día tras día Digo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final. Y poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría, día tras día. Muy buenas noches San Francisco, muy buenas noches a toda la región, un placer para los Juegos de Rumbos estar cantando en este festival tan hermoso y que año a año es increíble, maravilloso se ve desde aquí. Vamos con nuestras canciones en esta oportunidad para los bailarines, Chacararita y que se baile. ¡Eso! ¡Cantor, la Salamanca! Como el llanto de mi tierra lloran de amor las vidalas, y el que espira y reina el sol de mi guitarra. ¡Mi señor! ¡Mi batería, mi batería! ¡Mi batería, mi batería! Como un trato entre la rama cruza el puñal de los vientos, ¡ay, chalay! Y el gato y de los lamentos. Atardeciendo en la horqueta de un tala viejo en camino, de un paisaje de amor, miro a mis hijos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ajajajajajajajaja! Un chalijo grande, un sueño de pan, silencio y chipato. Yo te vi jugué en el sol de mi tierra, un sueño de pan, silencio y chipato. ¡Mi amor! 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 Voy abriendo los caminos con mi guitarra viajera, voy abriendo las tranjeras con mi canto peregrino, porque tengo por destino seguir el trecho secundo, dejando el rastro profundo por donde quiera que vaya, porque soy con mi guitarra cantor de los cuatro rumbos. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Para cantar chaqueñamente, alcanza con mi voz sencilla y fuerte. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Como el sol sal, alegre me miré Regalo mi cantar al árbol verde Llevo el cantar de mis hermanos La cauda, los amos, el pinto malo Voy a cantar como se debe Con todo el corazón, chanquen y amén Sigue, 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 gracias bailarines Gracias a todos Como el cantar de las charatas Arranco mi dolor por la garganta Credo sabor, la del camino Y en el mismo dolor, el canto mío Pobre lo soy, sencillamente En tono por amor y pura suerte Voy a cantar como se debe Con todo el corazón, chanquen y amén Con mi guitarra encendida Voy aleando madrugadas Cantando de peña en peña Festivales incuntadas Cantando de peña en peña Festivales incuntadas Soñador de amaneceres Soñando de noches largas Y me hace bulla en peña Y me hace bulla en el pecho Los soles de mi guitarra Y me hace bulla en el pecho Los soles de mi guitarra Y me anda canteando el alma El duende del día pasó Soy feita y ama Y me vuelvo de peña en peña Cantón De fin de la madrugada De peña en peña Cantón Cantón ¡Cien segundos! ¡Cien segundos! ¡Cien segundos! Una noche más oscura Sabe alumbrarme una estrella Mi guitarra amiga guarda Una naricia escondida Y anda buscando en la samba Tu mirada presumida Y anda buscando en la samba Tu mirada presumida Si me anda canteando el alma El duende del día pasó Soy feita y ama Y me vuelvo de peña en peña Cantón De fin de la madrugada De peña en peña Cantón Mi señor Mi señor Muchas gracias Los cuatro rumbos Quisimos preparar algo para ustedes Para la gente que está viendo por la TV pública Este festival se realiza en San Francisco Provincia de Córdoba Y buscando algo para que todos bailemos Para que todos cantemos Nos fuimos dando cuenta que Por ejemplo, Buenos Aires tiene el tango La Rioja con la chaya Los salteños con la samba Y en corrientes chamamé En Santiago del Estero Gozan de la chacarera Y nosotros los cordobeses Corteteamos hasta morir Yo sé que hay gente que rechaza la verdad Y se avergüenzan esta pura realidad El rimo nuestro Solo van a sepulgar Porque es muy puro y tiene estilo natural Y defendemos con orgullo y mucho amor Aquella herencia que mi Córdoba vivió Y desde entonces la de mi corazón Y se aproxima una nueva generación Buenos Aires tiene el tango Y la Rioja con la chacarera Y la Rioja con la chacarera Y los salteños con la samba Y en corrientes chamamé El Santiago del Estero Gozan de la chacarera Y nosotros los cordobeses Forteteamos hasta morir Al turno, 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 turno No lo vas a secundar Al turno, turno, turno El ritmo del partero Nunca, nunca morirá Al turno, turno, turno No lo vas a secundar Sí, 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 te lo puedo atentar No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Si me encuentro algo para tomar Dígame, solo quiero saber ¿Qué? 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 Se ha tomado todo el vino ¡Eso! ¿Qué? ¿Qué? Se ha tomado todo el vino ¡Ah, ah, ah! ¿Qué? ¿Qué? Se ha tomado todo el vino ¡Adiós, adiós! ¡Baila, baila, baila, baila! Con una aguquita de oro Me destrozando a él Con una aguquita de oro En el corazón a él Y ven, mirá de mi pecho Como una rosa te llevaré Y ven, mirá de mi pecho Como una rosa te llevaré Tus ojos, tu pelo Tus ojos, tu pelo Tu cara bonita Me miras, te miro Me gozas mucho más Tus ojos, tu pelo Tu cara bonita Me miras, te miro Me gozas mucho más Con una aguquita de oro En el corazón a él Con una aguquita de oro Con una aguquita de oro Yo encontré a don Goyo Fue el destino en el arroyo, el pobre se murió Amarrado toma agua, el pobre se murió Flotando dentro del agua, el pobre se murió Que lo mata por suelo, fue lo que me dice Ahora están preguntando quién fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo, no se murió Don Goyo Pregunten y pregunten y arreglen el employo Ese muerto no lo cargó, el que lo cargó, el que lo mató Ese muerto no lo cargó, el que lo cargó, el que lo mató Sigue su decir, vamos, 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 vamos ¡Suscríbete! 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 La, 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 la... Tres palomas que vuela sin encontrar palomar Andas perdida en el cielo por los cantos del mar Tú no quieres darte cuenta que yo te ofrezco un hogar Y que en el aire te acechan las armas que me bailan Paloma, 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 parte contigo a vivir Paloma, paloma, parte del torre, te he construido para ti Paloma, 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 parte contigo a vivir Paloma, parte del torre, te he construido para ti ¡Muchas gracias! ¡Aquí en San Francisco! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte ese aplauso para los cuatro rumbos! ¡Felicitaciones chicos! Estuvieron increíbles Cómo está este escenario, lo dejaron pero vibrante, vibrante Fuerte el aplauso, son nuestros, son de San Francisco Y aquí están para toda la provincia, para todo el país Con su presentación, vamos, no se van a ir Pero antes tenemos un regalito para ustedes En representación del Intendente de la Ciudad de San Francisco Invitamos al Secretario de Gobierno, Raúl Angonoa Bienvenido, para hacer entrega de un presente A este grupo que tanto se lo merece ¡Fuerte el aplauso para los cuatro rumbos! Renovamos este merecido aplauso El señor Intendente está recorriendo allí Las distintas carpas, las distintas colectividades Por eso no está presente en este momento Pero sí lo hace el Secretario de Gobierno, Raúl Angonoa Muchísimas gracias Y no se van a ir así, porque sí ¿Una más? ¿Le pedimos una más? ¿Les parece? Por supuesto Claro que sí, nos regalan una más Y este escenario que sigue, sigue vibrando Nos vamos cantando, Chacarerita Sí, muchas gracias, un placer La verdad que esta fiesta, este festival es hermoso Y bueno, que hoy el país y el mundo Lo esté viendo por la TV pública es impresionante Gracias, vamos ¡Chacarerita, se baila señores! ¡Chacarerita, se baila señores! ¡Bien! Lo que ya han llegado, entre herrero detonada Señal que ya va a empezar, la que se marca volada ¡Bien! ¡Bien! Los chacos se han descendido, hermandados por el grito Y aunque oye al amanecer en la barranca del río La cumple de corazón será una filosa espina Y aquí les voy a encantar al llegar la despedida Tocame el re mayor antes que me quede solo Hermano, si ya te vas, no te hablas de por el dolor El pano sabe de amor, me repite la conciencia Padre nuestro soñador, un santuario de mi gerencia El chaco salteño soy, y en las vallas del camino Mi acocha y alma global se vestirá el canto mío Yo me tengo que quedar, será que tristeza siento Amigo, si ya se va, mal daño, venga de nuevo Tocame el re mayor antes que me quede solo Tocame el re mayor antes que me quede solo En este festival, ¿cuáles son las expectativas para la noche de hoy? Bueno, la verdad que estoy muy contento de estar acá Es mi primera vez en San Francisco Y la verdad que la organización de acá, vos viste lo que es ese escenario Es un sueño para cualquier artista estar acá Bien, la verdad que la noche recién comienza El público va llegando, se va poblando la sociedad rural de San Francisco Comentanos un poco acerca de vos Como artista, ¿qué es lo que vamos a ver en el escenario de la sociedad rural en esta noche? Sí, bueno, yo hago una mezcla de rock con música country de Estados Unidos Hoy van a ver tres canciones de mi autoría Seguida también de un cover del Flaco Espineta Vamos a hacer barro tal vez, en honor a él Y bueno, nosotros venimos tocando bastante en este tipo de festivales Venimos moviéndonos mucho este verano, el verano pasado también Así que nada, estamos muy contentos, como te dije antes Oriundo de La Falda, ¿no? Soy de La Falda, pero vivo en Villa Sardino Bien, ¿y cómo es recorrer el interior de Córdoba A distintos puntos del país con tu música? Sueño, ¿no? O sea, uno cuando arrancaba en esto, yo hace más o menos 10 años Como que siempre soñaba con decir un día agarrar la chata Cargarme en músicos y salir a pasear por Córdoba Por el interior del país Y la verdad que ahora se está cumpliendo Y uno lo vive con mucha felicidad Bien, como bien decíamos La noche acompaña, el clima está lindo por el momento La temperatura también está ideal para compartir una noche espectacular ¿Ya estuviste un poquito arriba del escenario, viendo cómo está todo preparado? Sí, sí, estuvimos haciendo la prueba de sonido de la tarde Suena increíble, creo que es el mejor sonido que tuve en mi vida, te diría Bien, entonces las expectativas son altísimas, más que nunca Altísimas, altísimas, tiene que salir todo bien Bien, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta el público que está del otro lado? Que quiere escucharte, que quiere adentrarse un poco más con tu música Sí, bueno, me pueden encontrar en Instagram como John Deca Music J-O-N Deca Music Y también me pueden encontrar en Spotify Las canciones que vamos a cantar hoy están todas colgadas en Spotify Así que ahí las pueden seguir escuchando si les gusta Bien, entonces hoy vamos a poder escuchar canciones de tu autoría Y también algunos covers, algunas referencias a otros artistas, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer un tema del Flaco Espineta Que es una gran referencia para mí Y después sí, temas míos Bien, para adentrarnos un poquito más en tu historia Un poquito más para conocerte ¿Qué es lo que querés lograr con la música? ¿Cuánto tiempo hace que comenzaste con esta carrera? Y, o sea, como empezar a tocar Empecé cuando era chico, a los 11 años Y de ahí tuve muchas bandas Que fuimos haciendo el caminito, viste Y ir tocando en distintos lugares Pero así profesionalmente en este proyecto, así solista Bien Arranqué en el 2020, en el medio de la pandemia Yo había grabado en el 2019 un EP Y lo estaba por sacar justo en marzo En marzo arranca la pandemia Y fue como, bueno, lo espero Y después ya llegamos a mayo Y la pandemia no pasaba Y fue como, bueno, lo saco lo mismo Y salimos en mayo con las primeras cuatro canciones Y la verdad que tuvieron muy buena aceptación Así que ese mismo verano Que había todas las restricciones y todas esas cosas Pero pudimos tocar un poco Así que muy contentos Y después cada año fuimos sumando un poquito El año pasado tocamos en el Cosquín Rock Ya somos casi una fija en el Festival de la Agricultura Que la verdad que para nosotros es un sueño También es un escenario como este También de los mejores de la provincia Y ahora estamos extendiéndonos un poquito más Llegando ya a San Francisco Ya casi Santa Fe Así que la verdad que muy contentos Bien, y si tenés que pensar a futuro Quizás no tan a largo plazo Para no extendernos Pero a corto plazo ¿Cuál sería un logro que quisieras conseguir Dentro de poco en tu carrera? Como te digo, el objetivo sería Llegar mi música a más lugares Ya estamos casi en Santa Fe Bueno, hay que llegar a Santa Fe Hacer el siguiente paso a Buenos Aires Mi objetivo, digamos, sería lograr Juntar suficientes públicos Como para dar vueltas por el país Y tener mi público No es que espere ser duqui, digamos Pero con tener mi público en todos los lugares Donde uno puede ir a tocar Por mí, un sueño cumplido Y además teniendo en cuenta que Tu música tiene un tinte particular, ¿no? Sí, sí Mi música No diría que es difícil de entrar Porque la gente apenas la escucha, le agrada Pero sí es una música que no está de moda, digamos Entonces es como que uno por ahí Tiene que remar un poquito más Pero también creo que La cultura es lugar para todo Y hay que intentar de también Que no sea tan homogéneo, ¿no? Que no es siempre folclore O siempre trap O siempre rock Viste, que sea todo un poquito de todo Me gusta esta apuesta del festival También de entrarnos a nosotros Y en general me gusta esa idea De que sea heterogéneo, digamos Totalmente Y aprovechar este tipo de festivales también Para darse a conocer Y que cada vez más Se haga más pública esta música Y se prolongue más A todos aquellos que participan En este festival Sí, sin duda Porque hay muchísimos artistas Que están haciendo este estilo de música Que muchos están iniciando Otros que ya han ido Pavimentando un poco el camino, ¿viste? Y está bueno que haya lugares Donde se pueda hacer Bien ¿Estuviste recorriendo O tenés pensado recorrer también Algunas de las carpas De las colectividades? Porque hoy hay variedad En comida también para disfrutar Todavía no tuve la oportunidad Pero tengo ganas Tengo ganas Estuve oliendo algunas cosas Más que nada Que me gustó ¿Tenés algo pensado? La española, la alemana ¿Sabés por dónde vas a ir? La española me tienta La española me tienta Y ya el público Ya está recorriendo Se está poniendo a tono La verdad que Sí El público va llegando Justo para prepararse Para tu show Recién comienza La noche del festival Sí, sin duda Sin duda Nosotros justo pegamos El horario después de la cena Así que lo vamos a agarrar A todos ahí Medio pupudo Sentados después de comer Pero lo vamos a disfrutar Esperemos Esperemos que sea así Porque tenés un gran show Para demostrar Y para desplegar En este escenario Que impone ¿No? Sí, la verdad que sí Uno lo ve Desde el otro lado Y decís Bueno, está grande Hay que bancársela Se esperan para esta noche Más de 7000 personas Que formen parte De este predio Teniendo en cuenta también La parte gastronómica La música Y el humor Promete Después de tu show ¿Te vas a quedar hasta que termine? Sí, sin duda Sin duda que nos vamos a quedar Totalmente Y además Vas a compartir escenario Con referentes Como son Juan Fuentes La Sole ¿Qué significa eso para vos? Bueno, sigo repitiendo lo mismo Pero porque es así Es un sueño La verdad que compartir escenario Con esta calidad de artistas También comparto con Lautano Rojas Que lo conozco ya hace un par de años Hemos compartido bastantes escenarios Con Juan Fuentes Tuve la oportunidad de compartir también En otro momento Y la verdad que son O sea Ellos son los grandes Digamos de la música En este momento De la música popular Y es a lo que uno aspira Así que siempre está bueno Ver también a través de escena Cómo se manejan Qué gente llevan Qué gente no Aprende hasta de eso ¿Viste? Cuántos staff llevan Cuántos son en la banda Como que aprendes de todo Bien ¿Y qué podés decirnos Acerca de ese John Que comenzó en la pandemia Con este proyecto Y hoy se ve En esta situación En un festival de esta magnitud La edición número 21 Del festival del humor La buena mesa y la canción Frente a todo este público Y sí La verdad que fue un camino Que yo esperaba Que fuera mucho más lento Pero por suerte Se fue dando rápido Por suerte Lo que tenemos nosotros Es que somos una banda Que en vivo Disfrutamos mucho del vivo Entonces siempre nos prestamos A este tipo de eventos Siempre nos gusta presentarnos En este tipo de escenarios Y la verdad que estamos Muy contentos Con los chicos Yo Si bien soy solista Yo siempre hablo en plural Porque los chicos Sin ellos no hay Detrás Sí Somos una banda Que somos cinco personas Y sin ellos La verdad que no podríamos Ir a ningún lado Así que por eso Me escuchan hablando en plural De forma que sea solista Digamos Bien Expectativas entonces Altísimas Te agradecemos Juan Bueno John Para los amigos Muchas gracias Por esta presencia Y mucha suerte también En lo que se viene En esta noche del festival En un ratito nada más Vas a estar en el escenario Muchísimas gracias Y los espero a todos Y como les dije antes Los espero en las redes sociales También para charlar con ustedes Y aprovechamos Y en este momento Nos trasladamos al escenario Para escuchar A María Elena Y la encrucijada ¡Ambrocijada! ¡Fuertes aplausos! Cada acorde es un hechizo Cada ritmo un susurro de lo eterno En este santuario de sonidos ancestrales Las musas de la tradición Entrelazan sus hilos Con las notas del presente La amalgama despierta Mujer Mujer Alquimia ¡Fuertes aplausos! 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 Chicha y alunca Finito Pantomar Ramas de alba que verde Olor a carnaval Ramas de alba que verde Olor a carnaval Carpa de las villetas Tampo quicano Y lo merece Toda falta de fiesta Quien pudiera volver Toda falta de fiesta Quien pudiera volver Un sueño Sigue una ilusión ¡El recuerdo de mi Dios! Nostalgia de tus ríos, el valle mío se hibó en tu lor Nostalgia de tus ríos, el valle mío se hibó en tu lor Y todo ser, al cantar mi canción Y al evocar tus hermos, repica un poco en mi corazón Y al evocar tus hermos, repica un bombo en mi corazón Bajo tu cielo estaré, salta una de mis al Como en aquellos tiempos, cuando era charco, quiero volver Y se pide en el aire algo más que afuera al calcón Y se pide en el amor, y que lindo se vive en el atabal Y en el alma, en la piel, se pide en el respeto ¿Qué será que para el carnaval? Y son las cajas, sin que me pidan, quiero cantar Cuando suenan las cajas, sin que me pidan, quiero cantar Y ahora es que voy queriéndote querer Y en los ojitos, que no se quieren compadecer Y en los ojitos, que no se quieren compadecer Al amor, no lo hagas llorar más Y para consolarlo, dale un pibollo de tu rosal Y para consolarlo, dale un pibollo de tu rosal Es un sentir la vida, buenas noches, festival del humor, la buena mesa y la canción Chacareras, para vibrar en lo alto, siempre Comparte, comparte, comparte Se siente Por el norte de Santiago, me dio a los algarrubales Yo encontré esta chacarera, pa'l tiempo, los carnavales Sí, señor, eso es Te llaman algarrubera, vayas a ver las razones Tú dijo que es por la ruta que alegra los corazones ¡Qué linda! Se acosta ya en mi mano, en parte los carnavales Y por la mitad ya la saciáclare, puñalamiento se atare En la fiesta se agrega, se baila esta chacarera Con puente y cariño le llamo en la mobera ¿No sabía? ¡Eso va con barba! ¡Se despierta la noche! Bailando esta chacarera Comenta de una viejita Me doy mucha en tu cama Con esta loca fresquita ¡Qué lindo, eh! Otro viejo y novia mitad Bailando malparajado Renagaba despacito En el zapateado Salga ropa blanca y negra Llena de miel y dulzura A luz En el reto baile Vuelo para con tortura En la fiesta Se baila esta chacarera Con puente y cariño Como le llaman a la ropa blanca Y no se detiene Esta es para que todavía no se animó Unita más En ronda ¡Como venga! ¡Mirá, vale! Estaba diciendo el lugar Una mena de dormir Cuando recuerdo el pago Mi pago Esa la vida Mi ranchito Mi mojito añapero Y esta apagadita Que no me quiero Mi guita de compañera En su fundita de lienzo Colgadita de un pebo Como un calde de pie Pañera de un pez Y si me salgo se anima Y un calo me despido Me vuelvo más a la vida ¿Por qué no? ¿Quién es la ostrita? ¡Va llegando! Temblor de carros Son mejas de los aleros Se habrá escuchado que siesta Es un viejo vidalero ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Arroyos de cercasitas Tiene el amor del destino Y una canción que más Vela en las aguas del río ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Parece que hasta en la luna Tucutucu las estrellas Cantinas de voleu Van aromando la seda Mañana de mañana Tiene la infinidad Y no se anima Y no se anima Y un calo me despido Me vuelvo más a la vida Carnaval La alegría ya se acerca Carnaval va a llegar Yo quien fuerte no siquiera Tengo muchas ganas de bailar Y quien no va a ver Como salga Mi amable Violinista santiagueño Haga llorar su violín Me dan ganas de machete Llegar hasta el palco Te doy ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Aquel mundo es el amanecer Cantando junto al fogón Con fritas amanecidas Que brotan de adentro Y corazón Venga la rueda, paisano La fiesta va a comenzar Y vitales que reacían La llamadora del carnaval ¿Se enciende o no se enciende? ¿Se enciende? ¿Se enciende? Muy bien Santia, creyente, nostalgia Vidalero y soñador Con el flotón de las calles Grito tus penas Llenas de amor ¡Oh, qué tona de mi pan! Que alegre la rueda y baila El fútbol la va rumiando Y el estado está al lado Dínala Allá por febrero, marzo, carnaval Suele ser Quizá no se valdrá y pago Seguro que al año Devolver Llamadora del lugar Un ala por isla corral Sacaré la salida y aguina Nacida en medio del salifrán ¿Cómo explicarle corazón que hoy te va? ¿Cómo explicarle corazón que hoy te va? Para seguir ¿Cómo fingir? Para que no se dé Ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás Más junto a mí Y esto no puedo cantarlo sola Cati Ferrero presente En la vida, en el alma En el sentir Porque compartir es el camino Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y arriba, y arriba Desde donde estés Gracias Canta arrepiento del amor Que me traje el corazón No parece un milagro y yo la ve Nunca jamás me guardé Siento arrancarme de tu piel De tus recuerdos, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Y eso sé que hoy me quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Mira cómo son las cosas Más que otra vez yo Sé que lastimé tu corazón Y rido un verso Vengo a preguntar si está vacío Mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres Mi enamorador No te perdí No te perdí Ya pasamos meses de pardón Y su rector No me acostumbro a dormir sola Sin tu calor Sin de noche no me duermo De tanto extrañar tu mirada Y por eso vengo ajar tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar Ven, hablemos de aquello que pasó, yo tuve mal No quise lastimarte y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos, ven, mi vida no es vida sin vos Todo el cariño que te regalé, velo te vuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Eras tan listo, te has llunado a ti Que con tan fin creyendo en ti y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue amor? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue amor? ¡Y arriba, y arriba, y arriba! ¡Estamos despiertos! ¡Eso! Todo el cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos Todo el cariño, ¿qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue amor? ¿Dónde va a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Canto el cariño ¿Dónde va a parar? Muchas gracias Katy Ferrero Prima y hermana del alma Esto es un decir Un pasar Un sentir Vuelvo una y otra vez A este momento De querer la vida Con cada uno de ustedes María Elena mi nombre La encrucijada me acompaña Los momentos más lindos de la vida Son fugaces A sentir No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrán No sé si ya lo sabrán Lloré cuando te fuiste No sé por qué volviste Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefieres callar ¿Para qué vamos a hablar de qué? De cosas que ya no existen No sé si ya lo sabrán No sé para qué volviste Que ya veces mejor No habrá que pensar Qué pena me da Saber que al final Ya no queda nada Podemos cantar A veras con mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi santa para olvidar Gracias En cada escenario es un sueño cumplido Para quien ama cantar, decir Y sentir lo nuestro Desde el amor, siempre desde el amor Muchas gracias Mi santa vivió conmigo Parta de mi soledad No sé si ya lo sabrá Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo ¿Qué mal te hace recordar? Mis manos ya son de barro No puedo apretar al dolor Y ahora que me faltan Solo sé que venís buscando Llorando, llorando de amor Llorando con piel Olvida mejor Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Me da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba para olvidar Fuerte el aplauso para María Elena Y la encrucijada Realmente un show a la altura de este escenario Realmente fuerte el aplauso Lo renovamos de todo el predio de la sociedad rural Porque han hecho un show increíble Aquí en el escenario principal Ahora invitamos al secretario de gobierno A Raúl Angonoa En nombre del intendente El doctor Damián Bernarte Le va a hacer entrega de un presente Por estar aquí arriba del escenario Realmente un show increíble El de María Elena y la encrucijada Aquí en San Francisco Espero que estén disfrutando Esta hermosa noche Ahí la entrega del presente El mate de la amistad De nuestra tan querida ciudad Le agradecemos Y nosotros, obviamente Le vamos a pedir Como tiene que ser Una más ¿Puede ser? ¿Cómo no? Ahí está Si usted lo dice Por favor Así será Una más ¿Se prende a la rueda a bailar? ¿Eh? ¿Se prende a bailar? Ay, me está ¿Cómo salga? No sé ¿Cómo venga? Me pongo ahí atrás y lo pienso ¿Le parece? Fuerte el aplauso Una más De María Elena y la encrucijada La alquimia de las almas Corazón Aunque me duele el alma Y se me quiebra el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Esta sí La coreamos, ¿eh? ¿No? Mi amables Bastante calorcita, ¿eh? Vamos Yo te veo ¿También lo difícil que es ver Con la luz de frente? Y tengo 40 minutos yo Así que tendré unas 15 canciones Más o menos Pero como yo he enganchado Le meto una tras la otra Y que con ella no es Bailarines Haz tu salud Aquí Vamos Que yo baila el alma Solo viva el sangre Yo quiero estar muy mal Yo vivo en General Pundo En Córdoba, capital Me mudé hace poquito Viví en Copico Viví tres años Ah, ¿de dónde iba a ir? En Copico En que calle San Martín Y el entrenador En General Pundo de Cabrera La puso el corte Copico y el de Córdoba Bueno, yo me mudé ahora Bien cerquita tú A la Padre Grote La que se hace Sarachaga Para arriba Sí, pero ahí no mal Estamos Sí Agua No, vecino No, vecino No, vecino La que se hace Sarachaga Y que con ella no es La que se hace Sarachaga Y que con ella vuelo ¿Eso tu celular? ¿Ya suena? Fuerte, 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 fuerte Ese aplauso Hacemos tiempo Renovamos el aplauso Para María Ler Y la intrusitada Carlos Moreno Perdón, Carlos Moreno Perdón, Carlos Moreno Bajo Patrino Tronio No más no se escucha Leonardo Luz Que guitarra Y todo el equipo Detrás Con el alma Y para San Cien Muchísimas gracias Gracias Y el folclore se hace presente Sin lugar de dudas Con una de las voces Más importantes Que vamos a tener esta noche Arriba del escenario En San Francisco En este festival Lautaro Rojas Está con nosotros Lauti, querido Qué maravilloso Saludarte ¿Cómo andás? Ya en un ratito Ahí arriba ¿Cómo estás? Buenas noches Sí, ya en un ratito Nomás En breves Capaz que en 10, 15 minutitos Ya estamos Ya estamos arriba De las tablas Te escuchás buena cosa Bueno, ya en Córdoba Es por adopción Así es Yo soy salteño Nací y creo en Salta Capital Claro, como lo escuchás Pero desde el 2012 Que estoy aquí en Córdoba Y la verdad que Córdoba Es una provincia Que me ha acunado muchísimo Tanto a mí Como a mi familia Mis tíos, mis padres Están viviendo hace 25 años Aquí Y yo hace 10 Así que ya mitad Córdoba Y mitad salteño Yo debo ser el primer El único salteño Que canta cuarteto Y también que no Pará, pará Porque si bien nosotros Los cordobeses No nos caracterizamos Por las empanadas Ustedes los salteños Sí ¿Probaste la empanada cordobesa? Sí la he probado Pero yo soy Muy buen cocinero De empanada Así que La mía le gano La mía le gano Salteña la tuya Sí, claramente Por supuesto ¿Sondimento que no puede faltar? Comino Ahí está Ahí está Me encanta Me encanta Porque con vos Se puede hablar de todo Desde folclore Hasta gastronomía Así que Este festival A vos te viene fantástico Gastronomía y música ¿Qué más podés pedir? No, no, la verdad Que este festival La verdad Que me siento Muy agradecido Porque una fiesta Popular como esta Que tiene una envergadura Tan grande Posar los ojos En una propuesta nueva En una propuesta joven Como la mía La verdad Que me pone muy feliz Me pone muy contento Y a nosotros También Nos ayuda A nivelar para arriba Para estar a la altura De esta fiesta Tan bonita Esta fiesta Tan importante Que tiene La provincia Vos sabés que Es una cosa increíble ¿No? Porque el folclore A lo largo de los años Se hace cada vez Más grande Es buenísimo Esto de poder ver Las familias Que van creciendo Bueno, en tu caso Vení a hablar Con tu viejo Con tu tío El lindo Lucio Rojas Un genio total Tu papá Ni hablar Cuando hablamos De Lautaro Rojas ¿Cuánto hay? Me voy a meter Con tu papá ¿Cuánto hay de tu viejo Físicamente La verdad Que hasta te da impresión Un poquito Muchísimo Muchísimo Porque como yo siempre digo La familia Rojas Una familia muy bendecida Porque ha podido salir adelante En la vida Usando como herramienta La música Y eso ha pasado De generación en generación Y lo que también Se ha transmitido De generación en generación Han sido los colores De la voz El repertorio La familia Rojas Es una familia Que a través de sus canciones Dice cómo vive Cómo piensa Cómo siente Y creo que ese Es el común denominador Más fuerte que tenemos Ahora tengo una consulta Porque a la hora de cantar Uno tiene que dejar Un poco de lado Quizás también Y no creo que renie Desde eso Contéstamelo vos Pero no tiene que dejar De lado quizás El hijo de Hoy Sos un cantante Que se sube arriba Del escenario Con nombre propio Y con un caño Con un caño De voz increíble La gente te lo hace notar Sí, por supuesto Qué lindo eso Del público Del público Solo he recibido Palabras de aliento De bendición De buena onda De buenas energías Y eso nos alimenta A nosotros los cantores Para poder recargarnos De energía Y salir con más ganas Al escenario Yo creo que Ese eslabón Que se crea con el público Es fundamental Y él también Es que te da la identidad Porque arriba del escenario Vos estás solo Vos estás solo Con tus canciones Y sos vos Y la entrega ¿Tres hermanos Son ustedes? Cinco De parte padre Después con madre Ya empezamos a Ya no me van a cansar Los dedos Tenemos tiempo todavía ¿Cuántos se dedicaron A la música? No, de mis hermanos Este Yo Con este proyecto Y tengo mi hermana Que está trabajando En audiovisual Con el indio Claro Entonces Medio de esos lados Los dos nomás Ahora Los tres arriba del escenario ¿Se prevé? ¿No se prevé? ¿Se hizo? ¿No se hizo? ¿Se va a hacer? Yo creo que sería Yo creo que sería Algo muy lindo Yo creo que sería Algo hermoso ¿No? Que Que podamos compartir En familia A veces nos cruzamos Con el que más Nos cruzamos Con el indio Pero hace un montón Que más No me lo ando cruzando En los festi No coincidimos Pero Si nos juntamos Che De entre casa Capaz que no guitaríamos Por ahí nos juntamos No te quiero sacar Demasiado tiempo Porque sé que tenés Que ir a ensayar A calentar un poquito La voz Y porque el escenario Principal Está que tarde Así que Lauti Lo mejor de lo mejor Para esta noche Que la rompas Como nos tenés bien Acostumbrado A romperla Rompela Con ese cañazo de voz Y nos vamos a estar Escuchando en un ratito Por favor Por favor Muchas gracias a ustedes Por el espacio Son los comunicadores Que hacen Que la gente Nos conozca un poquito Hacen ese eslabón Para que conozcan Nuestra música Y bueno Muchísimas gracias A ustedes Y así lo vamos a vivir Una noche muy especial En este hermoso escenario Gracias corazón Por favor Lo mejor de lo mejor Nosotros aprovechamos Y de acá Del living Nos vamos directamente A lo que está pasando En el escenario principal Acá En el festival De que De alguna manera Desde San Francisco Lo llevamos a tu casa Dale Buenas noches Con los dios Un Toto Un 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 Toto Un Es difícil Sin caminar, sin un norte y sin mirar atrás Tantas cosas has perdido que no ves ¿Dónde estás? Ni sabes si continuar Claridad, ¿a dónde estás? No puedo ver Voy perdido en un mar, no sé qué hacer ¿Dónde voy? Y quizá el culpable sea yo Por dudar, por tanta indecisión La verdad no sé, me siento tan perdido Y es que al final solo quiero La verdad no sé, me siento tan perdido Veo cosas imposibles de afrontar Ah, tantas cosas para resolver y más Para cambiar Veo todo pasar a gran velocidad Y me quiero bajar Si al final el culpable era yo Por dudar, por tanta indecisión Porque me da igual Y no hago lo que digo No puedo encontrar lo que quiero Y hay un malo momento Oh, oh Muchísimas gracias Desde ya hace un tiempo atrás que carga en su voz Algo de angustia y temor Y ya lo ha sentido, no es nueva la sensación Sabe de lucha y dolor Pero con cada ciclo va perdiendo el fervor Se siente aturdido, ya no sabe su rol Y no sabe bien qué pasó Pero quiere más que esto Y vos sabes que ya no puedes Seguir pensando en lo que pudo ser La decepción Pero con castigo va a sumar la frustración Y su cuento repetido Y al final ya se ha escrito Y nadie conoce al autor Y no va a sumar la frustración Y vos sabes que ya no puedes Seguir pensando en lo que pudo ser Si ya se ve Transparecer No va enviando otra que tú Perdido por perdido Y yo decidió arriesgarlo todo Y un día ya no puedo Y vos sabes que ya no puedes Seguir pensando en lo que pudo ser Y vos sabes que ya no podes Seguir pensando en lo que pudo ser Si ya se ve que al parecer No va quedando otra virtud Y vos sabes que ya no podes Seguir pensando en lo que pudo ser Si ya se ve que al parecer No va quedando otra virtud Muchísimas gracias Ahora vamos con un clásico De esos que seguramente van a cantar conmigo Va más o menos así Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro Quiero recitarle a los vientos hasta reventar Aunque solo dé tiempo en mi lugar Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca porque haya Ya me estoy queriendo 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 Mi cerebro escupe y al final de la historia El comienzo y tal vez me entenderás Si quiero me toco el alma Pues mi tiar mis llanes no He de funcionar mi resto con el despertar Aunque se pulga mi boca por callar Ya lo estoy creer Ya me estoy porque La canción va rotar Es que esta es mi fortesa Donde la ja volteará Donde el río se caerá Para callar Se caerá para callar Se caerá para callar Se caerá para callar Muchísimas gracias Bueno, nos vamos despidiendo Les queremos agradecer mucho a todos por estar acá esta noche Nos vamos con el lobo Muchísimas gracias 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 No se puede dejar de correr Llega al lobo y te va a comer Tiene un hambre Tiene una sed No se apaga hasta que no Que no quedan a sus pies Y acabo con tu otra vez Y acabo con tu otra vez Donde la flecha De aquel que me espere El su juego Siempre está en busca de más Y no lo puede parar Él no se esconde, todos murieron Pero nadie lo puede vencer Lleva años dejando a sus pies A todo aquel que intente responder No se deje engañar En hora te agarra de nuevo Él se sabe aprovechar Y antes que no es vuelvo en su juego Siempre está en busca de más No lo puede parar Y no va a parar No se deje engañar Que no te agarra de nuevo Él se sabe aprovechar De aquel que no es vuelvo en su juego No se deje engañar Como te agarra de nuevo Él se sabe aprovechar De aquel que no es vuelvo en su juego Siempre está en busca de más No lo puede parar Muchísimas gracias Augusto y otra guitarra Pedro Luján el bajo Francisco aquí en la batería Y la octava de la vequia en el sonido Nos vemos la próxima Chau chau Jorge, el aplauso John Deca Desde Villa Yardino Para el país Aquí con nosotros Vamos a pedirle por favor A John que se quede un segundito Porque nadie viene a visitarnos Y no se lleva un presente Así que vamos a pedirle al secretario de gobierno A Raúl Angonoa Que se acerque aquí Para hacer entrega de un presente De esta vigésimo primera edición Del festival del humor La buena mesa Y la canción Aquí está entonces Haciendo este presente Este regalo tan significativo Que es para todos El mate Demostración de amistad Claro que sí Un mate hermoso De la municipalidad De la ciudad de San Francisco Perdón Donde se lleva de recuerdo Su paso aquí por la ciudad En este festival En esta presentación increíble Por primera vez Aquí en la ciudad de San Francisco Fuerte el aplauso para John Vamos, vamos, vamos John Deca Fuerte el aplauso Bueno, esto requiere mucho ritmo Por eso vamos a estar Ya rapidito Con todos los números Esto es un devenir Rápido, rápido, rápido Porque ya vamos a tener En algunos minutitos Nada más Una nueva intervención Por parte del Valet Municipal Patria Claro que sí Valet Municipal Patria Que es el enco estable Le contamos Para aquellos que no lo saben Que no lo sepan Es el enco estable De la Dirección Municipal de Cultura Aquí de la ciudad de San Francisco Marca registrada Que realmente nos representa De una manera increíble A todo Todo el pueblo de San Francisco Exactamente En cada presentación Demuestran lo mucho que trabajan Detrás de todo esto Y cómo dejan a San Francisco A cada lugar que visitan Obviamente aquí en el escenario mayor De nuestro tan querido festival Así es 50 años no es nada Como dice el tango Ellos estuvieron el año pasado Cumpliendo este aniversario Con muchos hechos y espectáculos Creo que lo cúlmine fue Lo que hizo el Valet Patria Sobre el final del año pasado Entiendo que ustedes han sido testigos Cuando fue el Evangelio criollo En el centro cívico Con una iluminación explosiva Con una muestra realmente increíble Una representación increíble Allá finalizando el mes de diciembre Como bien lo decía Walter Del año pasado Una presentación que selló Los 50 años de trayectoria De este Valet Aquí en la ciudad de San Francisco Muy bien Y además Esto trae aparejado Todo un sinnúmero De años Uno a través del tiempo Comienza a pensar Lo que ha sido Desde los inicios Cuando pasa a ser un elenco estable De la municipalidad De San Francisco Y esto a su vez Cuando comienza A demostrar Y hacer un poco también La carta de presentación A nivel nacional E internacional Vos tuviste La posibilidad De ver recién Cómo nos estamos viendo En el país ¿Cómo nos estamos viendo? Realmente Increíble Este lleno Total Esta fiesta Que se está viviendo En la ciudad de San Francisco Es increíble Porque además La noche acompaña Acompaña Hoy Mañana Y seguramente el domingo También Tenemos un fin de semana Increíble El año pasado Les recordamos No sé si alguno de ustedes Y seguimos aquí en esta noche Del Festival del Humor La buena mesa Y la canción Lau Decime cómo la estás pasando Maravillosamente bien Pero sabes más que nada Dale por qué ¿Por qué? Porque fui a recorrer Algunos de los tantos stands Que hay Sí Vos no me acompañaste Te quedaste acá Disfrutando de la buena música Es impresionante La gente Como de a poquito Se va acercando Va probando La distinta oferta gastronómica Increíble La verdad Maravilloso ¿Qué estuviste viendo? ¿Estuviste viendo algún plato en especial? ¿Probaste algo ya o no? Me metí Me metí a la carpa peruana Bien Riquísimo todo Increíble Riquísimo todo Pero tengo que ir a la nuestra Tengo que ir a la Argentina Hay que ir a la nuestra Y sí ¿Qué te voy a decir? Porque la Argentina También está acá presente Obviamente Acompañando Y hay distintas opciones Tenemos choripanes Empanadas Sí Panchitos también Hay panchitos Para los más chiquitos Incluso en la colectividad alemana Que tenemos los panchos alemanes también ¿Los viste? Así es Yo siento el olor de acá nomás Totalmente Totalmente Está la noche ideal Para probar cualquier tipo de comida Incluso para una noche de pastas Porque nos acompaña también La colectividad italiana ¡Apa! Y unas pastas No llegué a esa todavía Tenemos que ir Tenemos que ir un rato Bueno Después me acompañas Te acompaño Dale Bueno Por lo menos la alternativa Queridos amigos Nosotros desde acá Desde San Francisco Poderles llevar esa alternativa A todos ustedes que están en casa ¿Qué estamos escuchando? Así es Ahora tenemos la presencia nuevamente Del ballet juvenil en el escenario ¿Vamos a verlo? Dale Vamos Y cuando las canta el pueblo Ya nadie sabe el autor Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar Aunque dejen de ser tuyas Aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás Que al volcar el corazón en el alma popular Lo que se pierde de fama se gana de eternidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Exactamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. mucha gente del público que se ha parado a bailar, ya hay papelitos en el ambiente, luces gente bailando, comida riquísima la verdad que una postal magnífica, las luces las estrellas, el tiempo que acompaña y como bien los chicos están con la cuenta regresiva, me encantan los hombres, de acá se escucha los hombres, como ovacionan para que Lautaro Rojas suba al escenario pasaron los hombres claramente, se escuchan las mujeres las mujeres presentes bueno, 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 está bien público además de todas las edades hay que decirlo, muy bien eso público de todas las edades, una frangetaria muy variada sí, 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 desde los más jóvenes hasta los más grandes, todos presentes aquí cada uno de ellos quiere una ubicación en esta sociedad rural, en el predio en el óvalo, para disfrutar de este show espectacular, que viene cada vez mejorando, recién arranca estamos en el primer día de este festival y la temperatura va elevando la temperatura eleva, no solamente por lo que son los espectáculos arriba del escenario sino también por la comida estuve relogiando ahí un poquito también la carpa mexicana picantito uy, sí, con los tacos sí, sí, totalmente totalmente decime si no subís la temperatura con esa comida y también tenemos una comida muy solicitada por el público en este festival de la buena mesa que es la paella en la carpa española tenemos paella tenemos muchísimas opciones tenemos falafel en la carpa sirio libanesa opciones para todos los gustos Ale, si la gente no tiene la posibilidad quizás de llegarse hoy acá está el predio de la sociedad rural de San Francisco no se preocupe porque el espectáculo previsto para mañana sábado y el espectáculo previsto también más con la noche cuartetera para el domingo va a ser increíble claramente hoy sacamos los ponchos y pusimos folclore con la primera y le metimos con todo y la verdad es que la gente por lo menos lo está sintiendo lo está palpitando y me parece que eso era uno de los objetivos principales y así lo están sintiendo también los locutores arriba del escenario increíble lo que se está viviendo la verdad de la cantidad de ediciones del festival es la primera vez que veo tanta concurrencia de gente promete muchísimo promete muchísimo y no solamente por el clima por la temperatura que estamos hablando que acompaña el clima el cielo despejado parece que va a ser un fin de semana increíble pero el clima de la gente no se compara con nada vos sos de San Francisco vos sos de acá de aquí de San Francisco que le recomendamos a la gente por ejemplo hay mucha gente que ha venido del interior para justamente disfrutar los tres días tenemos cosas lindas para hacer acá en San Francisco durante el día tenemos para recorrer distintos lugares de la ciudad para aprovechar aparte un fin de semana con lindo sol para disfrutar de las plazas es una propuesta increíble porque este fin de semana se viene bien arriba y para tener en cuenta el año pasado la edición número 20 del festival de la buena mesa hizo muchísimo frío vos sabés que hizo muchísimo frío me estaban comentando de eso recién tres grados me dijeron tres grados estuvimos con mucho frío en la edición pasada pero no es así en esta ocasión en esta ocasión estamos perfectos en una sensación térmica maravillosa en donde da inclusive para estar como estamos nosotros con poquita ropa con ropa finita así que la verdad si todavía estás en casa pensando en venirte hasta San Francisco para disfrutar lo que queda del festival del humor la buena mesa y la canción venite tranqui venite con ropa tranquila porque inclusive el resto de los días también va a estar muy lindo muy agradable por las dudas un busito una camperita por las dudas para las últimas horas de la noche pero yo creo que con la temperatura que se levanta del escenario en un rato yo con la sol me parece que me saco el saco y lo uso como poncho yo tengo frío ahora así que me voy a poner a bailar me voy con Lautaro vamos con Lautaro Rojas a bailar un poquito Lautaro Rojas para toda la República Argentina en el escenario de la sociedad rural dale nomás exactamente aquí a nuestro tan querido festival del humor la buena mesa y la canción le damos la bienvenida a Lautaro Rojas ¡Buenos aplausos! ¡Vamos! 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 Buenas noches Soy más aquel no mientas más el amor de ayer no existe ya dentro del jardín ya se secó un otoño cruel se la llevó y lo que vivimos ayer tan solo un recuerdo es ya nunca quiero volver a revivirlo no quiero saber dónde andarás el control voy yo con olvidar y ya que la voz se llamó el fuego de la pasión me pongo lo que quedó solo se quizás y si alguna vez te vuelvo a hallar que seas muy feliz voy a desear adiós que te vaya muy bien te encuentras otro querer no lo vuelvas a perder nunca en la vida nunca en la vida se llenen las chacareras señores todas las palmas arriba manitos llenen 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 no va que ya se acabó el amor hoy vienes a confesar jurándome que te irás un día de estos que ya se acabó el amor ya no es un secreto ay corazón adónde quedó el azul mi cielo se oscura se ojo el gris de tu decisión manubla el camino adónde quedó el azul de nuestro destino si el fuego ya se acabó y no hay leña que encender la llama de mi querer no sirve de nada si ya se apagó el amor allá tu mirada no rompa mi corazón si vas a partir no más prefiero la oscuridad que no quiero verte no rompa mi corazón si voy a perderte salita de enamorada señores a revolver esos pañalitos oye mi niña santiagueña de mi corazón nunca olvidaré tus ojos de mi historia todo que ha quedado en mi alma grabado el recuerdo de tu dulce voz porque ha quedado en mi alma grabado el recuerdo de tu dulce voz para con la santa yo me enamoré de tus prensas negras carita de sol de tu dulce voz de tu dulce boca mi preciosa flor de tu dulce boca de tu dulce boca mi preciosa flor solo me queda el recuerdo de esos tiempos de sueño de amor niño mi querida niña cantando esta samba me acuerdo de vos niño mi querida niña cantando esta samba me acuerdo de vos la noche la noche iba contando estrella dormida y vi pintar la honora en sus rojas mejillas cantando 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 eterno de ese vapor mostraba el sol su inmensidad llegaba de reojo celosa la luna sobre la vida del alca ropa orgullosa de tantas miradas llegaba presurosa vistiendo de gala y en este azul el rostro se cubrió conozco comenzó a bailar conozco los estilos para echar el fuego blanco pañuelo agotado de asa detrás de mí va mi distancia que agita en vano la esperanza déjame encender el fuego en ese caminor y en ese poder te haré así podré saber que destino me lleva en tu collera enredarme de amor y en ese estas chacareritas son chacareras de amor señores y vienen con muchas manito vienen todas las palmas arriba manito 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 alegría San Francisco que estamos de fiesta che yo sé que la luna tenía sus planes dejarnos a oscuras y que el tiempo pase y que las estrellas sopulten a los amantes ay 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 che me tu ser el cielo que nos codijaba también el deseo de amar a este el alba eterno el suspiro y el beso en la madrugada que bonito me fui con el viento amigo entrañable siempre me dice que no soy de nadie seguí mi camino aunque quería quedarme tu amor es el cuerpo final de mi viaje siempre siempre en mi pecho prometo llevarte ya no tengas dudas voy a volver a buscarte de nadie allá vienen los tristas señores todas las manos arriba viene 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 ahí va queriendo che vamos que bonito que lo ve de aquí ay 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 que lo ve de aquí aunque recuerdo aquella noche en que alumbraste mi destino que era una vez sin abrigo que entonaba un triste trino luego entraste en mi camino fue ese día en que temblé tu amor en tus labios murmuraban empañándose a los míos los esperos reflejaban tus ocasos doloridos al final fuimos unidos emprendiendo un renacer de amor se acaba señores con el tiempo descubrimos día a día los secretos se acabaron los recuerdos que quedaron sin la ilusión y volvimos a un encuentro colmados de pasión porque tengo aquí a mi lado que doy gracias amor mío porque esto está compañera de sueños y delirios estuvo al monte el galleto estalló en el corazón de sueños de suele de suele y delirios de suele y delirios de suele Vamos entrando en calorcito a San Francisco, traigo muchas chacaleritas de amor, la pista está abierta para los que quieran bailar señores, ¡ay, bache! Si vas a dejarme en quien del primero, si de quien pueda quererte como te quiero, ¡ay, mi vida! Te enteras de tus besos y de tus caricias, se van mis anhelos de amarte toda la vida, ¡cómo te voy a extrañar, mi amor! En los corazones de aquellos que aman, habitan tus sueños y sobran las esperanzas, si está decidido que vas a marcharte, ¡adiós, amor mío! ¡Han dicho que es el amor! ¡Han dicho que es el amor! El que alimenta el vivir, y puede como un adiós oscurecer el existir. ¡Qué bonito lo bailarines, Che! Con sus virtudes el rey nos puede un día cambiar, con sus pasiones también la luna cruz nos puede atar. La primera ilusión que al alma la hace brillar, por eso el primer amor nunca jamás se lo olvidarás, buscando una luz de amor que mate la soledad, y chacarera y mi voz de sol a sol siempre andarás. ¡A bailar, a bailar, a bailar, señores! Por mar y bolito en otoño, sin hojas ya estoy quedando, flores que yo tenía de a poco te fui entregando. ¡Ay, ay, ay! Y el mundo era sospechado, que en tu pecho se escondía, un corazón de quebracho, de piedra, más bien diría. ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Salvo que un pañuelo de amor en la luna moría, de agua y salva y en mis ojos, que nunca más lloraría. Una lágrima he guardado y una monta de esperanza, para ponerla en tu boca, así regresará mañana. ¡Qué bonita! Bendiena y cadenado a su corazón de piedra, a su indiferencia, prisionero y oso. Soy presa de sus caprichos, un juego de amor que atrapa, conquista mi alma sin tener compasión. ¡Ay, corazón! 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 Solita y sin baño siempre quiere volar. ¡Buenas noches, San Francisco! ¡Buenas noches, San Francisco! ¡Buenas noches, San Francisco! Bueno, señores y señores, hemos llegado a la recta final, hemos pasado hermoso, hemos cantado, hemos bailado, han bailado aquí en el escenario. Quiero dar las gracias a los organizadores de esta hermosa fiesta por haber posado los ojos en una propuesta nueva, en una propuesta... Siento muy agradecido de pisar este escenario. Esta es una fiesta hermosa, una de las fiestas más importantes de la provincia. Así que muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta. ¡Vaya el aplauso para ellos, para la gente de Sonido, que está laburando tempranito, che! Para los organizadores, tienen una hermosa fiesta. Y para ustedes, que no seríamos nada sin el público nosotros. Señores, nos vamos cantando y bailando, ¡Y hasta siempre, San Francisco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién pudiera olvidar tus besos lejanos? ¿Quién pudiera tener tu boca en sus manos? ¡Vamos, amadanos! ¡Vamos! ¿Quién pudiera tener tu corazón?! ¡Vamos! 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 No desconocer quién soy Volver a colgar en mis ojos A mi corazón un ser rojo no quiero He intentado olvidarte He intentado olvidarte Juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte Y en mi sol Volver a colgar en mis ojos En mi corazón un ser rojo no quiero He intentado olvidarte He intentado olvidarte Juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte Y en mi sol Todas las palmas arriba Marito 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 que nos vamos Marito que nos vamos Sí, sí, ahí Sé que no duele Tus belleza en la arena Tu bella el bar Se la llevó Pero la luna sigue Pero esa luna es mi condena Especial la mañana Abrilos por la noche Las luces vivas del recuerdo Se displazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Aún siga estando aquí Probándome la inspiración Mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que callar La radio de la sol Porque cada canción Me habla de ti De ti De ti Y mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Tenga que cambiar la radio De esta sol Porque cada canción Me habla de ti De ti De ti Me habla de ti ¿Y dónde está la mano? Se, 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 se Alegría en esos corazones Mi vida ¿A dónde fue el pasado Que no volverá? ¿A dónde fue tu desencia De mi ansia Te quedó la llave de nuestra ilusión? Te quedó la llave de nuestra ilusión ¿A dónde la sonrisa de tu corazón? Y se va Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó Y se va como todo se va a perder Son las que ya no querían volver ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que solíamos amar Y el aire que llegaba desde el mar ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde están, corazón? ¡Tú! 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 Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más En mis ojos cerrados llegué Mi verdad Partí Para ardiente deseo por ti Amor Y allí despertó mi tensión Por rencor Y aquí estoy Me encuentro en el amor Y ya se nos ve Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Cuando voy a apreciar tenerte en ti Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Sigo piel ¡Tú! 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 Cuando las manos Por lo que yo te quiero amor No sabes lo que es ¡Tú! 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 Por lo que yo te quiero amor Determinado ¡Tú! 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 No se puede ir si no le dejamos un presente Y si le dejamos el presente Lo obligamos a que se quede Es así la cosa Ellos no lo saben Ustedes no digan nada ¡Tú! 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 Señores vamos a pedirle a Lautaro su primera visita ¿A quién tenemos así para entregar el mate en este momento? ¿Eh? ¿Está el señor intendente? ¿Quién está? Me parece que está el señor intendente ¿Está por ahí? ¡Ah! Claro que sí Vamos a ver si tenemos el presente o no hay presente En este momento para venir a saludarlos ¿Está poniendo la pava todavía Che? Está claro Está claro Está claro que cualquier artista que venga a San Francisco Primera presentación Con las manos vacías no se va ¿Cuál fue la experiencia? Primera vez que estoy aquí en San Francisco Y la verdad que... Ya lo dije Me llevo una noche en el corazón Gracias Gracias por las miradas Por el respeto Por los aplausos Por los silencios Gracias La verdad que... Que me lo llevo Me lo llevo aquí en el corazón Gracias Tienen una fiesta hermosa Gracias a los organizadores Por haberme traído a cantar aquí Un par de canciones para ustedes Muchísimas gracias Lo veíamos en horas de la tarde Que estaba recorriendo ya El predio Las distintas colectividades ¿Probaste algo rico? Y me dio una vueltita Eche, me hice una viandita Por las dudas ¿Viste? Te vimos, te vimos por las redes Pero bueno, está disfrutando de lo que... Bueno, estamos aquí Continuamos Recién termina Se di bailando ahí, eh De cantar Lautaro Rojas Impresionante Lo que prometió Lo cumplió La rompió La verdad La rompió La gente lo sintió El escenario vibró Una cosa de bailar Acá no parábamos De palma a palma Una cosa increíble La verdad divino Me encantó Increíble Increíble La verdad que... Estamos preparados ya para continuar Vamos al escenario Se viene con todo Vamos al escenario principal Voy a presentar a ustedes Dale ¡Vale! ¡Vale! Nadie se imagina que hace ya tiempo Sin querer ella lo ama en silencio Nadie se imagina que está sufriendo Al ver imposible a su amor secreto Ella... Vive enamorada y se muere por él Y él no sabe nada Ella... Todo lo que siente Quisiera gritarlo Pero no... Se atreve Ella le diga a su Dios Que haga que lo amore de su pensamiento ¿O qué? ¡Qué bonito! Ella... Vive enamorada y se muere por él Y él no sabe nada Ella... Ella... Todo lo que siente Quisiera gritarlo Pero no se atreve Ella le pide a su Dios Que haga que lo amore de su pensamiento Que salvia alto ¡Qué! Y dónde están las palmas che ¡Hey! 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 Y todas las manitas ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Qué bonito, San Francisco! Muchas gracias Me llevo una noche en el corazón Hasta siempre San Francisco ¡Chau! 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 Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Para Lautaro, señores Vamos con esa despedida San Francisco saludando Su primera vez Lautaro, ahora si no te vayas Te pido por favor que vengas Vamos a pedir al señor intendente De nuestra ciudad Al doctor Bernarte Para que venga a dejarte este presente Nadie se va sin ningún presente De la ciudad Recibimos al intendente también Esta noche Y este presente para él A ver, estamos Tomá, necesitás un micrófono para agradecer Muchas gracias hermano La verdad que esto simboliza la amistad Que va a quedar con ustedes Muchísimas gracias hermano Muchísimas gracias Levantemos la manita Hagamos una fotito ¡Chau! Dale ¡Hacemos un gusto! ¡Nos volveremos a ver! ¡Hacemos un gusto! ¡Hacemos un gusto! ¡Nos volveremos a ver! ¡Muy bien! ¡Continuamos! ¡Muy bien! ¡Continuamos! ¡Las gérmenes! ¡Las gérmenes! Sí, el gordo El gordo es la que cobre, la que se encarga de todo ¿Ahora son los Rally? ¿Por qué? Sí En esta noche estuvimos charlando amorosos realmente contándonos estos más de 40 años de historia, de trayectorias, estuvimos charlando con él y bastante mucho rato nada más ¡Las cosas que me gustó Chichi! No te da su idea ¡Las cosas! Lo valgo, lo valgo, los festivales, los festivales, y bueno, y encima, lo solvamos en el cabalismo ¡Claro! Y vos, yo tenía la mano porque estábamos con nosotros, pero no lo fuimos Así me... ¿Cómo se? ¿Más de 5 minutos? ¿Hacía 5 minutos estaba así? ¿Más de 5 minutos? ¿Más de 5 minutos? ¿Más de 5 minutos? ¿Más de 5 minutos? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ellos no se preguntan ¿Muto? Escuchame que estás bien, Rony Así que esta noche, a prepararse porque se viene una noche a pleno humor Bueno, esto que se empieza, no sé si ustedes ya están pensando que tenían que irse porque mañana van a la misa de 7 ¿Son de ir a la misa de 7? No ¿O de 11? ¡7 y 4! Bien, muy bien señora O si no de 11, la del niño, de la juventud que tiene sabor Uno siempre ponen esa excusa, ¿viste? Vamos a la misa de 11 mejor, así vamos con los chicos Claro, esperamos que era un poquitito más tarde ¡Nada más! Bueno, este, así que no se va, lo pienso es que mucho Pero tenemos de todo, la luna que ya está realmente llenándose de gente, el precio que sigue, la gente no lo ocupa lo de cada vez O lo que vemos de acá, o están muy bien atendidos ni siquiera, o están probando absolutamente todo, pero es a pleno, a pleno lo que se ve desde aquí de arriba, realmente un premio formado No, realmente increíble la cantidad de gente que viene en el proyecto de la sociedad rural, vemos las colectividades trabajando a full, que es lo más importante, también que poco a poco la tarigula va tomando color, la plateria, los tablones, llegando ya a lo que va a ser los estelares de la noche, así es Felicitar a todas las colectividades porque están trabajando desde hace mucho tiempo para este momento, para este fin de semana, con todos, realmente mucha es la tarea que tenemos que estar en la noche Bienvenido a todos aquellos que recién están prendiendo la tele, porque salimos de la música para meternos en el humor, uno de los platos fuertes que tenemos en el festival ¿Cómo te va la... ¿Te puedo presentar? Sí, pero se me va la... Vení, ese es tu mundo, que da vuelta Chichi Lobiales, señoras y señores ¿Cómo les va, mis queridos argentinos? Te falta poquito para subirte al escenario, ya no te quiero distraer, no te quiero distraer, tenés todo el repertorio estudiado, vos que sos una persona de... Absolutamente, tengo todo a pie juntillo Aprendido, estudiado, improvisado Perfecto, perfecto Mira tu estilo, Chichiro Improvisado es cuando subí, estoy como que se me mueve esto, ¿ves? Es como se me va Un hombre como vos no sabe que tiene que apoyar la pie Y esto también, está todo giratorio Me siento como en una jalecita ¿Cuál era el tuyo? A ver, el del pingüí Te quiero, te quiero Bueno, ¿cómo estás, Chichilo? Bien, 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 feliz de estar acá En San Francisco Feliz, es la tercera vez que vengo acá, desde que hace mucho que está esto Creo que a uno de los primeros vine, después a uno del medio y ahora hoy Me resulta muy agradable venir siempre a San Francisco porque es un lugar que me gusta Es un festival muy bien organizado Así que me gusta, vengo bien, te atienden bien, te quieren mucho, los gringos son piolas Así que la paso ahora ¿Por qué cuando viene la invitación de la Municipalidad de San Francisco y demás? Decís que sí, ¿por qué sí al Festival de la Buena Mesa? Porque me encanta, porque me gusta mucho, me gusta mucho venir acá Porque es un viaje, viste que de Córdoba, vos estás en Córdoba Capital No, pero a mí me gusta mucho venir, yo le digo que sí, siempre que me invitan, por supuesto No es que habitualmente te llaman No, bueno, pero cuando te llaman yo No tengo duda en venir, ninguna duda Está gritando la señora ahí Que con esfuerzo Que con esfuerzo, güey Como duro Sí Miles de ardillos Muchos, muchos No queremos levantar la voz, ni mucho menos, pero lo cierto es que cada vez va llegando más gente Ya no te pones más nervioso cuando ves la gente No, no, para nada, me encanta, me gusta No quiero que aplaudan Porque necesito ritmo No sé, cuando se pone un aplaudido, después, después, después ¿En serio me estás diciendo? Sí, no, en serio Ya una vez te conté en una nota que hicimos alguna vez Sí, alguna vez No me gustaron los aplausos Es que me has dicho tantas cosas, Chichilo Sí Escuchá, repertorio que tenemos preparado para hoy ¿Con qué nos vas a sorprender? Un poco de... ¿Cómo se llama? ¿Tú sí con el cap? Esperá Eh... Nada Hoy voy a hablar de cuando era chico de mi barrio Y... Y de... ¿Para qué? Y de... Bueno, y voy a hablar de los asaltos de cuando era chico Voy a poner música Y me va a gustar mucho ¿Qué estás haciendo? Bueno, vamos a estar incómodos un poquito Pero será hasta que se me salga esto Para Pero estoy bien, es agradable lo que está pasando Y no te rías si yo estoy acá, mirá ¿Pero cómo no me voy a reír? ¿Qué estás haciendo? Es que yo me quería sacar ¿Te puedo ayudar? Sí Bueno, estoy tan feliz de estar acá Me divierte mucho esta situación Quisiera ver cómo salís de esta situación ahora No, después que me saquen Yo termino esto y que me saquen Dejame ayudarte, pobre chichito Ahí está, ahí está, mirá, ahí está No, escuchame No, bueno Pero quiero saber más que nada Porque yo sé que sos un humorista Que no siempre presenta lo mismo Siempre está variando Siempre está cambiando los espectáculos Sí ¿No lo repetís? Eh, repito una base Tengo como una especie de columna vertebral En donde esa columna vertebral La voy más o menos llevando Y después me voy, me voy a donde A donde Yo cuando subo al escenario Muy pocas veces sé Con mucha seguridad Qué es lo que voy a hacer Sé, sé para qué lo voy a ir Veo primero cómo es el público Si acepta cierta u otra cosa Ahí tres, cuatro minutos de estudio, digamos Como los boxeadores, viste Primero minutos son de estudio Y después ya va para adelante ¿Qué pasa cuando al público Le cuesta un poco más reírse Que otras veces, chichilo? Pero, ¿cómo salimos de esa situación? No, yo sigo, sigo porque confío en lo que hago Sigo tal cual voy Eh, hay públicos que están así Todo el tiempo Entonces vos te das cuenta que están divertidos No exteriorizan Pero están felices Entonces yo sigo Me ha tocado una vez Que así, che Una cara Le miraban así No se perren Entonces Paré Le dije, che No les gusta Díganme Tienen una cara No, buenísimo Bueno, entonces Pónganle huevo Apláudanle Ríanse Algo En el Museo Renault En Buenos Aires fue Me acuerdo ¿En Buenos Aires te pasó eso? Sí En el Museo Renault Que era un lugar Bastante, viste Cate Y oscurito Sí Y muy fino Todo eso era Pero bueno Una vez o dos veces me pasó nada más Normalmente Otra vez me pasó Que no me anduve el micrófono Y bueno La consecuencia de que no te andes Es que no Bueno, con lo que me acabás de hacer Yo no sé si estamos saliendo bien Al aire Perfecto Estamos saliendo perfecto Fuerte y claro Fuerte y claro, querida ¿En serio se te cortó un micrófono una vez? Estábamos en el Festival del Lago Argentino 15.000 personas ¡Guau! La Morelo cantaba antes que yo Y después venía a la Bersuite Sí Entonces yo tenía 45 minutos De los cuales 15 eran para la televisión pública Estoy hablando hace muchos años Y entonces yo empiezo a hablar Empiezo a hablar Y de pronto quedó No se escuchaba más nada Lo mismo así Y el sonidista Me hacía El tuyo Y yo decía No, no es el mío Sobo Todo, viste 15.000 personas no escuchaban No, no El mío está bien El sobo No, no, no Y de golpe nos damos vuelta Ahí estaba el sonidista De la Morelo Desarmando Y tenía 30 cables en la mano ¡No! Te desconectó todo En realidad, sí En realidad él trajo 29 Y bueno Quilombazo bárbaro Yo seguía haciendo mímica en vivo Para la televisión pública ¡Ew! ¡Qué anécdota! ¡Qué anécdota! ¡Qué anécdota! Tremendo Es entre tantas otras Porque como vos bien lo decías Entre tantas entrevistas Que quizá hemos tenido Son muchas también las anécdotas Que te pasaron Habiendo vivido en Buenos Aires Sos un humorista de cuna cordobesa Pero tuviste tu carrera El fuerte de tu carrera Sí, todo en Buenos Aires En Buenos Aires Sí, sí, sí Claramente sí ¿Cuesta adaptarse al humor de Buenos Aires Siendo de Córdoba? No, no, no No, no cuesta Depende de los estilos Pero en Buenos Aires El humor de Córdoba Se pagaba a precio dólar En una época era Cacho, el negro Jovita, yo El flaco, ahora El habicho Todos los nuevos, digamos Andábamos muy bien en Buenos Aires No, no nos costó mucho La verdad que aparte Tuvimos la varita mágica Yo le digo que era Susana Jiménez Los que fuimos a Susana Cada una varita que te tocó Y chao, ya está Ya no para más Estás todo el tiempo Te llaman de acá A mí, yo terminaba el programa de Susana Terminaba a las 9 y media A las 10 de la noche Y a las 11 ya te estaban llamando Para contratarte Todos los días ¡Qué maestro! Mirá vos No de acá, eh De Venezuela, de Colombia De Miami De México Chichilo ¿Y qué te trae a volverte a Córdoba? Bueno, mirá Me vine en pandemia Me vine en pandemia Todos nos vinimos en pandemia El negro Álvaro Y yo Estábamos Habíamos hecho una temporada bárbara Con el flaco Pailón De Carlos Paz Muy buena Y de ahí, bueno Vino la pandemia Y ahí, listo Encerrado A ver qué Todos pensábamos que era 15 días No, no Ahora se estiró Es una semanita más No, no Una semanita más Bueno, estuvimos encerrados Y la bendita cuarentena Estuvimos encerrados todo el tiempo Y eso Y después Arranca el programa de televisión Arranca el streaming Arranca un montón de cosas Que se podían hacer desde acá Claro Entonces vos decís ¿Para qué? ¿Para qué irme? ¿Para qué? Los costos enormes que hay Irse a Buenos Aires Yo vivo en la casa de Role Así que no me costaba La estadía, digamos Claro Me costaba darle de comer al gordo Bueno Pero de hecho Ahora Role y Serrano Vive en tu casa prácticamente Sí, bueno Ahora que estoy en gordo ¿Cuántas veces por semana va a comer asado? Y va a comer asado Una o dos veces por semana seguro Qué va Qué va Y asado para él No nos queda nada Ah, vení Mirá Oh, ven Hola, Alejo Qué producción Rafa Después veníte de este lado Así te pregunto De qué carpas son Anda, para qué lado Aparte Está bueno el mollo ¿Viste? Han mandado un mollo Para la Ya me fachero Alejo ¿De dónde son estos? Tenemos comida De la colectividad española Para que prueben Y disfruten En este momento En esta noche Ideal Rabas Y una tartita Va a degustar chichil Ay, qué presión En vivo y en directo La devolución Pará, degustálo un poquito Ya está Hay que disfrutarla ¿Lavo, vas a probar? Ahí está ¿Lavo, vas a probar un poquito? Sí, sí A ver Vamos a la rabita Bien, a ver, Juan Fuentes Está un poquito caliente ¿Está caliente? Sí Hay que soplarme un poquito Hay que soplarme un poquito Pero bueno Está rico Caliente Está rico, está rico Me parece que Está probado ¿Quieren probar lo otro? ¿O van a seguir conversando un poquito? Porque Seguimos Seguimos con Una noche No podemos hablar Ninguno de los dos No, no, no Por eso estoy Estoy tratando de No, chichilo Siga Siga, tranquilo Tome un poquito de agua Tome un poquito de agua Hay que pasar la comida ¿Cómo venimos, Lavo? ¿Venimos bien? Estuvo bien este detalle ¿No? Producción Sos un genio La verdad Rompiste el hielo Si nosotros estábamos acá Charlando de una cita o algo Justo vino Producción ¿Qué pasó con el Ferné? Ferné con agua Raba con agua Habría que traerle No podemos venir a Córdoba Y no tomar un vasito de Ferné ¿Te gusta el Ferné, Alejo? Si, totalmente Ahora nos acercamos a la carpa De la colectividad argentina Lo perdimos Ya lo perdimos Lo perdimos a chichilo ¿Pero después del show? ¿Después del show o antes? Antes Ah, bueno, bueno Bueno, listo Perfecto Se lo gestionamos Se lo gestionamos Vamos a aprovechar Mientras Alejo te consigue el vasito de Ferné Nosotros charlamos un ratito más Gracias, Ale Qué rico Qué rico ¿Te gusta cocinar? Me encanta Es mi pasión cocinar ¿Cuál es tu especialidad? El pollo al disco, diría Hace años que no hago Pero es mi especialidad Pollo al champán ¿No sabés? Hongo ¿No sabés? Ah, champiñón Sí, sí Todo Con champusito Champú No champiñón Champiñón no Yo le pongo hongo de pino ¡Oh, qué rico! Con pino En vino blanco Sí Le tirás adentro del pollito Cuando ya faltan 5 minutos para sacarlo Y crema Champiñón, crema Una bomba eso Es riquísimo Claro, con razón Lo tenés a Rolly Serrano todos los días comiendo en tu casa No le hago a él esto ¿Qué le voy a hacer si me lo hace pelato en 2 segundos? ¿Qué come? El gordo le hago Cuando voy a Buenos Aires le hago Unas verduras al horno Con aceto balsámico Sal parrillera Este Azúcar Sí Y oliva Ajá Y ajo cortado a la mitad entero así Se abre tirado de oliva y después el gordo agarra el ajo y lo deprime Y cae todo así Te quiero hacer una pregunta ¿Él lleva la bebida o el postre? Sí, sí Llevo la del otro día, llevo una soda ¿Es una presentación de él? Una soda ¿En serio me está diciendo? No Sí, llevo una soda, no llevo nada Y una cosa para tomar fernet Pero llevo una gaseosa para tomar fernet ¿El parrero no lo llevó? No No, el parrero Estás como enojado con Rolly No Es un amigo de la vida ¿Con quién es del grupete de los que estuviste en Buenos Aires Seguís teniendo relación? Con Rolly, con Daniel Arau, mucho ¿Cordobés? Sí, sí Nuestro, claro Coco, lo veo bastante en Coco cuando voy Bueno, la última vez que fui a la televisión pública fue el programa de Coco Sí De Coco Sili De Coco Sili Sí Tengo una bandita linda Entretenida Y de buenos guasos Guasos que son laburantes ¿Volverías? Ninguno está subido al pino Oh, qué dato ese Ninguno Qué dato Y en Mar del Plata Teníamos una bandita muy linda Que estaba Carna También Carna Crivelli Sergito Gonal Que estuvimos el otro día juntos Oh, maestro Sergito Gonal Que está haciendo temporadas Empieza Carlos Pase Hoy me habló por teléfono Este Es una bandita El Beto Beto Grandoni También está en la mesa nuestra Este Pasamos bien Pasamos una temporada muy linda La última vez que estuve Este La pasamos muy bien Chichilo Si tuvieses que tomar decisiones en tu vida Vamos a volver el tiempo atrás ¿Tomarías exactamente las mismas decisiones que tomaste? No No, no Sería ingeniero agrónomo Pero te voy a explicar Esto tiene una implicación lógica No, no, no Tiene una implicación lógica En la carrera esta La carrera esta Me hizo Viene otra cosa Vamos con México Ahora vamos con el Cate Pero es que ¿Qué llaman? Viva México Cabrón Ay, esos tacos Por favor No, la panada se guarda Pero Miren este servicio A ver Colectividad mexicana presente Tenemos Obviamente Nachos con cheddar Y Los típicos tacos mexicanos Acompanados con unas papitas Esta se come la papa Esta gente Todo mexicano Y ella se come la papa ¿No querías que me coma un taco? Que estamos saliendo en vivo ¿Vos con el vestido? A ver un poquito Devolución A ver Devolución en vivo Aprobado 20 El taco No falla nunca ¿Le gusta la comida mexicana? Sí ¿La comida picante? Me gusta picante Bien, ahí va Bien Pero no tan picante Con los chiles ¿Cómo es que le llaman? No, eso no se disfruta No se llega a disfrutar Con el chipotle Sí Con el La salsa chipotle Es como una mayonesa Chipotle es un grupo de música De Córdoba También A ver, a ver Lau Prueba el taco ¿Se animó? Ojo con el vestido Por favor A ver, a ver Voy a seguir hablando yo Señores La televisión pública Presenta Comida mexicana Señores Comida mexicana de mano De Laurita a los Borges Lo solucionó Lo solucionó ¿Cómo estuvo? Bien Bueno, esperamos ratito Ahora no habla más Esperamos ratito Que tome un poquito de agua Hablémonos ¿De qué son estos? Porque son tres distintos Sí Tienen guacamole Tienen salsa picante Tenemos un poquito de todo Todo variado acá Así es Falta que En México se dice guacamole En México Pero acá es falta Y este picante Comé, probá Acostumbrá la milanesa Con papa frita Todavía no sale Sí, claro Obviamente No, pero yo no No, no, no 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 quiero Después No, estaba un poquito grande El pedazo de carne Nomás Pero todo rico Es espectacular Muy bueno ¿Picante o no? No, para nada Lo pueden comer chicos Y lo pueden comer grandes también Bien Porque no pica ¿Y como mozo cómo estoy? Bien ¿Estás pensándolo? Lo voy pensando Me retiro a la pantalla Y vengo como mozo Me parece No, yo creo que Deberíamos ponerte a prueba Con esto Así Por las dudas No nos la juguemos Por las dudas No, por las dudas Chichiro Ya lo perdimos de nuevo Chichiro Que sigue Estirando la gastronomía Lo estamos gestionando Pegame un chompadón En el picho Por favor Que me togan Ahí está Por el momento Agua En un ratito Fernet Aguita Y la estiramos así ¿Te enchilaste? Estás enchilado Es feo que suena No me importa Enchilado cuando te arde Sí, sí Entonces boca arriba No puedo Dice ¿Por qué habla así? Dice Porque se cambió un chile Con cosas Cosas que pasan en la televisión En vivo ¿A quién le estaban tomando? Yo quiero decir una cosa Lo quiero decir acá A ver Aparte nunca se va a ver La otra cosa Hasta luego La televisión pública Chichiro Digo que Es el invitado Que mejor lo recibimos Comida de dos colectividades Y todavía quedan Después si quieres Dar una vueltita por las carpas Seguramente Pero no tenga duda No tenga duda Voy a llevar farol de noche Porque en las carpas ¿Viste? Se oscurece todo Se oscurece todo Chichilo Nosotros Gracias, gracias Ale Estaba riquísimo todo Disfruten Disfruten de la comida Nosotros ya nos vamos a recorrer Las carpas también Gracias amigo Gracias Tenemos que ir a una pausa Tenemos que ir a una pausa Sí, tenemos que seguir En realidad Están pasando cosas Arriba del escenario Vos no te enteraste Se lleva Se lleva la cosita ¿Cómo se llama esto? Los tacos No, no son tan chicas No, estos son nachos con chedas Nachos con queso Ahí está Escuchame En un ratito vas a estar vos Arriba del escenario Así que come poquito Ya te buscamos Esto te afloja un poco Te buscamos el ferné Quedá tranquilo Quedá tranquilo Chichilo Me quedó pendiente la pregunta Me dejaste con la duda Por esta actividad Uno pierde otro tipo de cosas La clase de los hijos Los casamientos de los amigos Los cumpleaños de todo el mundo Es decir Nosotros laburamos En un momento Yo laburaba de martes a domingo Durante 30 años Ahí crecen los chicos Evolucionan Vos te perdés todo eso Estás muy poco tiempo Y la verdad Hoy De viejo Te puedo decir Y si Tengo todo lo que necesito Todo lo que quería tener Pero no estoy tan seguro Si lo volvería a hacer Ya con el diario leído Claro El diario el lunes El diario el lunes Pero estoy feliz De lo que hago Porque tengo la virtud Y también que lo haces La ventaja De ganar plata Con comer Con lo que yo hago Chichilo Quiero agradecerte Por este ratito Con nosotros Para toda la televisión pública Para que la gente Que esté en casa Pueda disfrutar Oh chico Pará Esto es comida árabe Déjame aquí Empanada árabe Niños envueltos Garbanzo Humo de garbanzo Humus Para que se lo lleven Para que disfruten Sí Con el humus Yo te voy a contar Con el humus ¿No? Es bravo el humus ¿En serio? Ay no te puedo creer Qué asco Qué asco Y ahora tenemos que comer Y así con la mano Nomás Pero es muy Es riquísimo Esto se podés hacer ¿Cómo se la comida árabe? ¿Te gustan los niños envueltos? Sí, sí me gustan Los niños envueltos Y la empanada árabe Tiene un pintón Sí Compartimos después Lo que tiene bueno Sí ¿Vamos a ir a la pausa? ¿No vamos a ir a la pausa? Sí nos vamos Vamos a la pausa Escuchame En un ratito te vemos Arriba del escenario Gracias Chichilo Gracias por este ratito De nada Te agradezco tanto Total que nada Sí Hasta tiempo Dale Igual Amigos queridos Nosotros aprovechamos Y seguimos Besos a toda la Argentina En este caso Del humor De la mano De Chichilo Viale Acá en vivo Desde San Francisco Después empezó siendo Dos días El fin de semana Ahora todos El fin de semana Qué gracioso Y así vamos a seguir Hasta que Se va como conmigo Días y noches Exactamente Por las lunas Claro Digo yo Salió lindo Claro que si recién pasaba ya un salteño Lautaro Rojas Y ahora va a venir En instantes nada más Otro salteño De quién estamos hablando Este salteño Hizo vibrar Jesús María Ustedes lo vieron Vieron lo que fue La próspero molina a sus pies Sí Aparte Aparte Es realmente Bárbaro Lo que se ha vivido Lo que ha tenido La respuesta del público Lo que se vivió Fue realmente Extraordinario Lo vamos a tener En minutitos O en segundos Nada más Cuando nos den el ok La gente que está a cargo El jefe de piso El jefe de escenario Que están inaugurando Yo les voy a pedir Un fuerte aplauso Para nuestro querido amigo Martín ¿Está por allí? Mario y su equipo Mario, Mario Para Mario y su equipo Fuerte el aplauso Un fuerte aplauso Por favor Para todos Los que trabajan Detrás del escenario Yo les digo No se ven Pero usted no se da ni idea Lo que es Es un mundo aparte Son chicos Que constantemente Están asistiendo Nos Ahora hay que salir Esperá Falta este tema Ni hablemos De los que están Encargados de sonido De escenario Aquí a mi derecha A vuestra izquierda El aplauso No se ven los chicos Pero aplauso Allí Haciendo todo el sonido Para que los músicos Que están acá Arriba del escenario Puedan tener ellos Su sonido Porque ustedes lo escuchan Bárbaro El sonido que sale Al frente Pero los músicos Tienen que escucharse Acá arriba del escenario Tanto o igual O mejor Que ustedes lo escuchan Y eso es un sonido Aparte es el sonido Aquí de escenario Fuerte el aplauso Para todos los chicos Allí Que están haciendo Un laburo Excepcional A todos los que arman Desarman escenario Realmente Es increíble La tarea Y a todos los que estuvieron Y están trabajando Desde hace tantos días En cada una de las colectividades Que son los protagonistas En este festival Exactamente Eso quería destacar Como bien dijo Vero Todo el trabajo Que hay atrás de esto De cada una De las colectividades De la colectividad española De la colectividad italiana De la sirio-libanesa De la agrupación Tradicionalista El Matrero De este año Que le dimos La bienvenida A la agrupación peruana Y a la agrupación venezolana También por segunda vez La agrupación mexicana La colectividad alemana Es realmente increíble Con cada uno De sus costumbres Sus platos típicos Bailes En la mayoría De las carpas También Están presentando Así que realmente Una noche Para que Ratito que tenemos Vayamos a visitarlas Y después ya Sentarnos A disfrutar Porque lo que se viene Humor Música Todo Hasta la madrugada Señores Estamos entrando En la parte final En la parte En la que Nos resta Disfrutar Junto a todos ustedes El gran show De Juan Juan Fuentes Ya en minutos Nada más El humor De Chichilo Biale Y después El cierre ¿Con quién? Con A ver Que nos escuchamos ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Cómo, cómo? Bueno Muy bien Señores Vamos a estar Compartiendo Ya en minutos Nada más Esto que va a sonar Este color Tan típico De Salta La linda esta provincia Que es barba No sabe todo Absolutamente todo Sí Así que bueno En minutos ¿Qué minutos? Segundos Le vamos a dar la bienvenida Por primera vez Aquí En nuestra ciudad En San Francisco En el festival del humor La buena Messi La canción Llega Juan Fuentes Vamos 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 Gracias. 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 Espero vivir con el corazón desecho para que quiero la vida después de lo que me has hecho. Yo te di mi corazón, pues el tuyo me entregaste, con engaños hacia el mío prenda lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu cariño esperaba ¿Por qué jugaste conmigo? Prendas y te iré para acá Yo del mundo volví a desengaños y amarguras Pero lo que voy me hiciste en que mi alma perdura Seguí y te reseguí Seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte Seguí mi alma consolando No hay consuelo ya lo sé ¿Para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma ¡Qué inútil sería lograr lo último! ¡Qué inútil! ¡Qué inútil! ¡Qué inútil! Aprenda por lo que me hiciste Trajeando toda la noche Que la chacaré Y sé Salgo a caminar Por la cintura cósmica del sur Piso en la región Más vegetal del tiempo y de la luz Siento al caminar Toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río Que libera en mi voz Su caudal Sordo de Alpo Perú Rostro Bolivia, extraño y soledad Tumbre de Brasil Besa mi chile, cobre y mineral Sordo desde el sur Hacia la entraña América y total Pura raíz de un grito Destinado a crecer y a estallar Todas las voces, todas Todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción de Dios Canta conmigo, canta El malo americano Liberando esperanza Con un grito en la voz Toda la sangre puede ser canción de Dios Canta conmigo, canta Canta conmigo, canta Hermano americano Oficial por el Dios ¡Aquí pela salvación! ¡Aquí pelas vacías, todas Adios de un grito en lo menos ¡En la voz! ¡En la voz! ¡Aquí pelas vacías! ¡Aquí pelas vacías, COVID! ¡Aquí pelas vacías! nardos de un gritorico Muy buenas noches, San Francisco. Señoras y señores, soy Juancito Fuentes de Salta. Qué hermoso venir a acompañarlos, qué hermoso venir a ser parte de esta fiesta. Qué linda noche que nos ha tocado. Muchas gracias a toda la gente que se hizo presente. Para mí es un honor, es un orgullo venir a cantarles. Y realmente me encantaría que compartamos esta noche hermosa. Vamos a cantar una canción que habla muchísimo de mi carrera, de mi vida, de todo lo que se sube a través de la música, a través de nuestra cultura, a través de nuestro país. Y todo esto transcurre a través de mi voz. Es con mi voz se llama esta canción. Y viene más o menos por acá. Hoy con la garganta cansada, quiero contarte cómo soy. Llevo la voz, así quebrada. Años, de viejo y de canción. Es conmigo. Te cambio mi destino. Es conmigo. Es conmigo. Qué viejo sola soy. Es conmigo. Es conmigo. Y ahora que la vida me ha marcado, busco con el tiempo una razón. Hago del silencio. Hago del silencio y la respuesta. No hay fortuna que se acabe si es con vos. Siempre el mismo nervio y el aplauso. Siempre la sonrisa y el amor. Es conmigo. Es conmigo. Es mi destino. Es conmigo. Es conmigo. Es mi destino. Es como... Es este camino. Es esta canción. Es mi destino. Es conmigo. Es este camino. Es esta canción. Y su herida de cantar Es con tu voz Que cambio mi destino Es con tu voz Que viajo su nación Es con tu voz Que limpio este camino Que limpio esta canción Es con tu voz Nadie entiende La razón real De este juego Que no se ganar Caliéndote Pero verte un solo instante Es suficiente amor Mi camino Puedo ir a tus pies Y adivinar Y entender el valor De compartir Tu belleza con el resto De la creación Si es que Dios Al mundo sabe esperar No voy yo negarme a esperarte más Por ti soy Para vivir Porque eres mi razón Porque soy Llena tu corazón Salto Salto que baja hermosa por su vallosa profundidad. Soy un país a no ser, soy gente del remanso valero, que es donde el cielo remonta fuego en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa su suave danza en el corazón. Pero a veces su oscura va turbulento en la ciega Honduras y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes no nos abandones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa, yo no lo pienso más que en morir. Agua del río diez, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. ¡Suele! 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 Dices que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre pesa, y ahora no podemos más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando, y vamos buscando. Para vivir, Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando, y vamos buscando. Para vivir, Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando, para vivir. Quiero presentarles un amigo, quiero compartir esta canción, con un compañero de escenario nuevo. Me gustaría que reciban con un fuertísimo aplauso, para que compartamos esta samba hermosa, a Lautaro Rojas, que estuvo cantando con ustedes hace rato. Señoras y señores, esta obra maravillosa de Daniel Toro, que se llama Zamba para olvidarte. Dice así. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, que mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. No sé si ya lo sabrás, que mal me hace recordar. No sé si ya lo sabrás, que mal me hace recordar. Solo una pobre canción. Solo una pobre canción. A la vuelta. Y hace rato que te extraña, mis zambas van a olvidar. Ahí. Señoras y señores, Lautaro Rojas. Fuerte el aplauso. Gracias, Juancito, mi hermano. A me volaron esos pañuelitos, señores. Mi Zamba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo, también olvidarme vos. Mis manos ya son de paz, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, miedo olvidarme vos. A la vuelta, mierda. Que ven. Solo una pobre canción. Bueno, compadre. Y hace rato que te extraña, mis zambas van a olvidar. Y hace rato que te extraña, mis zambas van a olvidar. Rojas, señoras y señores. Ustedes no saben lo que es para mí cantar con Juancito. Un cantorazo que tenemos los argentinos. Un cantor popular tremendo. Nosotros los cantores más chiquitos nos hemos criado escuchando a Juancito, allá con aire, con los guayra, ahora con él. Y claro, uno sueña pues cantar como Juan. Fuerte el aplauso para Juan, que tiene un corazón gigante. Gracias. Cantorazo de los argentinos. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias. Tenemos para el rato todavía. Bueno, vamos a cantar Chacarera, ¿que no? Arriba las manos, mi alma. Esto es un asalto salteño. ¡A ver, a ver! ¡Todo el mundo! ¡Vamos! ¡Jarell! ¿Para qué me pides una samba si no la sabes bailar? Venimelo una Chacarera, ay, sí que te voy a enseñar. Y las manos arriba, las manos a ver si aprendiste. ¡Arriba las manos! Ahí le queda un solo lugarcito debajo el algarro mal Para ver cómo canta el gallo si alguien quiere cacarear Un patio que esté recién regado no va a querer zapatear Pero igual va a tapar el ranch de tierra que va a dejar Como cantan los coyullos, así quiero cantar yo Vamos bailando allá en Santiago, en su mapa soy señor Arriba las manos, a ver San Francisco, arriba las manos Señoras y señores, nos está viendo el país entero Quiero que se escuche en todos lados el grito argentino A ver, a ver, señores, ¡Zapucay! Pero para qué me pides una zamba de en ese tono menor Dirigen una chacarera de trinchera en do mayor Ay, no más, sácate las hoyotras y comienza a morancear En señales como se baila por los vagos de San Lago Última ¿Y por qué me pides que te cuentes y por mi pago y andao? Soy un cristal bien santiagueño y ahora esto me gría Como cantan los coyullos, así quiero cantar yo Vamos bailando allá en Santiago, en su mapa soy señor Fuerte el aplauso pa' todos los bailarines Se va poniendo linda la noche Agarren los pañuelos Señoras y señores, vamos a bailar chacarera El que no baila, acompaña con las palmas Vale palma, vale silbido, vale alarido, desmayo Qué hermosa noche, muchas gracias Qué hermosa que se está poniendo A ver, a ver, a ver Esto se va poniendo lindo Señor al aire, hija A ver, a ver, allá atrás Los estoy viendo allá atrás Señoras y señores, grito Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río desde el puente carretero Es una de mis recuerdos De amores y de nostalgias Corazón entrelazado Entre Santiago y La Habana Será el puente carretero que va cortando el camino Para llegar a los clases Con el respeto cariño Encontrarás en mi tierra que no eres a la marca Que nunca te olvidas A Roma, San Diego, San Diego Ahora sí Señoras y señores, quiero verlos A ver, a ver, San Francisco Por nada olvides viajero Lo que sienten mis paisanos Seguro te han de querer Como se quiere un hermano Todo el mundo se divierte Señoras y señores Y cuando llega la noche Pasas mirando el río Seguro que al mundo hará Se desacorre el rocío ¡Última! Coplita que va naciendo De mi corazón Traviesa Y así Lo que viene el alma Cuando se agranda El silencio Encontrarás en mi tierra Que flore de Salamanca Para que nunca te olvides A Roma, San Diego, San Diego Con mucho mi penar Andando lejos del pago Tanto correr Pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Es solo la amistad Que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho Se siente Solo que se te usaré Cuando te sirva y nada ¡Ahí va! Así es como se dan En la vista mis paisanos Sus manos son pangachi mate cebado La vida me ha apretado Y se me quiere volver a ayudar Cuando el creador me llame para la entrega Y me voy a sostenizar El cabrón en mi suelo natal La luna es un terrón Que alumbra con luz prestada Solo al cantor que canta Acopla en el alma No estrella en el corazón El sol que trepa por su voz Cantor para cantar Sin nada dicen tus versos Ay, ¿para qué vas a callar el silencio? El silencio cantor Yo no me duele, señor Mi pueblo es un cantor Que canta la chacarera Va de cantar lo que muy lento no sienta Solo quiero escuchar El calificado sin golpear La vida me ha apretado Y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Y me voy a sostenizar Aún en mi suelo natal No estrella 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 en mi suelo natal Terriblemente sacudió su corazón Ojos valientes como pisara de amor Te le cita con mi suma de maipitia y anaflor Con carita de horizonte de lluvia su corazón En un monte vecino cantó un cardenal Y un mediodía de flechas lo quiso callar Pero tu sol quería volverlo a encontrar Una chorpa bailada, una simple chacarera Con un poco de piedra baila cualquiera Dejé mi tierra cantora por conocer otros vagos Voy andando los caminos pero mi alma está en su tía Cuenta la gente ahí en el pavo Lo sucedido entre los hermanos Última Cuando chacarera comienzo a cantar Cuartecé, cuartecé La chacarera le ronche señor Soy changuito, soy cantor Cuando chacarera le ronche señor Cuando chacarera le ronche a tocar Cuando chacarera le ronche a mi voz No soy más aquel, no mientas más Que el amor de ayer no existe ya La flor del jardín y ese seco Un montón cruel se la llevó Y lo que te gusta es que tan solo recuerdo es Que ya nunca quiero volver a vivirlo No quiero saber dónde andarás Me confongo yo con olvidar Ya quedamos el amor del juego de la pasión Es poco lo que quedó Solo cenizas Y si alguna vez me vuelvo allá Que seas muy feliz Voy a desear Adiós que te hagan muy bien Que encuentres otro querer No vuelvas a perder nunca en la vida Que lindo señoras y señores Se fue, ¿por qué llorar? Quien te quiera bien Me encontrarás A veces me preguntó ¿Qué ha sido lo que falló? Si no nuestro término ¿Quién fue el culpable? O sea, ¿qué ha sido lo que falló? ¿Qué ha sido lo que falló? Que no fuiste lo que falló? ¿Qué ha sido lo que falló? ¿Qué ha sido lo que falló? ¿Qué ha sido lo que falló? Que no quiero no querer No lo hablas a perder nunca en la vida Señores, te quiero ver, te bendito A ver allá atrás las manos A ver allá atrás las manos A ver allá atrás de Francisco A ver allá atrás las manos 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 No, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! La segunda de nombre, yo les dejo agradecer Él llegó para quedarse, no lo pueden detener Él llegó para quedarse, no lo pueden detener La segunda de nombre, puse mi inspiración Que la le da bien, cuando suena su acordeón Porque la nena vigente, cuando suena su acordeón ¡A ver cómo se alena vigente! Con las manos arriba, que se escuche esta bulla El hombre del acordeón, no encumbia como la suya Con las manos arriba, que se escuche esta bulla El hombre del acordeón, no encumbia como la suya No encumbia como la suya No encumbia como la suya Yo me preocupo que me estoy sintiendo cada vez más vieja Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de mostrar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durar Porque el vino ya está Porque el vino ya está abajo me está tirando a matar Y es algo que no puedo abandonar Y eso me pasa desde que no estás Y sé que nunca volverás Y sé que nunca volverás Te necesito para vivir Tú eres lo único que me da fuerzas para seguir Tú eres lo único que me da fuerzas para seguir Tú eres lo único que me da fuerzas para seguir Tú eres lo único que me da fuerzas para seguir Yo te escucho aún, no sé si algún día, cariño, vendrás a mí Muero por ti y no seré a ti Que te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti y no estar sin ti Quisiera que sufrieras en vos, mi fe Siempre tú me la hacías Y yo esperaba que todo lo retí Porque a mí, tú tenías, tenías amor ¿Cómo puedo yo amarte así? En mi recuerdo ¿Dónde está, dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está, dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que cambié por ti Comentará Y que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mi corazón Ven a mí Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¡Oh, qué importa! Si es verdad Dejado ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas este embrujo mujer Que me pone siempre junto a mí Si es verdad Dejado ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas este embrujo mujer Quédate por siempre junto a mí ¡Ay, que no bailes, que es aburrido! ¡Ella de Rosario! Yo no sé por qué te extraño Cada acorde en mi guitarra Me nombran una canción Si es el río o es la gente O la voz de un acordeón El sonido de una cumbia Y al sonido de una cumbia Se anida en el corazón Y aquí estoy Encadenada a un sentimiento Todo grito Hasta morir cuando te quiero Llevo tu marca Cuenta tu acorde En el alma y el corazón Hay que cantar y bailar Hay que cantar y bailar Como lo hace mi gente Saca lo malo pa' afuera Que sé que lo bueno entre Hay que reír y soñar A disfrutar del presente Que la ilusión es mañana Pero el hoy nos pertenece Pero el hoy nos pertenece Hay que cantar y bailar Como lo hace mi gente Saca lo malo pa' afuera Que sé que lo bueno entre Hay que reír y soñar A disfrutar del presente Que la ilusión es mañana Pero el hoy nos pertenece Se murió el amor Lo único que crea De esta historia Será Dios Perdón Se acabó el perdón Guarda las mentiras Que lo nuestro terminó Tanto por vivir Con un solo corazón Tanto por quedar Atrapado en la ilusión Hay que esperar Lágrimas y flores No me harán tocar Ya perdí una vez No me vuelvo aquí Dejar Quedan mil amores Para conocer No te pongas mal Y aunque no lo viste venir El camino ya lo elegí El camino ya lo elegí Me voy sin ti He perdido la vida pensando Cómo encontrar un amor verdadero Para que si al final Vale más disfrutar el momento Aunque sea pasajero No sé A los años se lo sé No sé y lo sabes tú también Si te digo solo por un rato No me eches la culpa De todas tus desgracias Yo prefiero pedirte disculpas Antes que por tu amor Tener que dar las gracias Tanto por vivir Con un solo corazón No pretendemos que te dé Mi vida encarada Hoy yo de mi amor Te regalo esta ilusión Que te comprena La rima sin flores No me haré cantar Ya perdí una vez Yo recuerdo Que el mil amores Para conocer No te pongas mal Y aunque no lo viste venir El camino ya lo elegí Me voy sin ti No sé que me desduda Mi amor Si es igual si me voy a arrebatar Avísame de una vez por favor Si tus ojitos me quieren mirar Sécame de esta duda embustera Que me maneja su antojo y manera Avísame de una vez por las dudas Si tu esperanza está buena y tiene cura Saberlo Lejos de ti no se vive feliz Lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena Lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna Y los cindernos son una locura Lejos de ti Lejos de ti Cada mañana es un refugio Y cada paso en la distancia Me hacen marcas en la piel En cada línea de mi mano Te he guardado un pensamiento Eres el ángel de mi cuento Eres mis ganas Eres mis ganas Eres mis ganas Eres mis ganas Tantas que he escuchado, de un amor imposible, de un romance mal logrado Dicen que ya era otro día más en la playa del planeta Se encontraban con repuesto su pelo con su hija Lorena Aquel baiano de tierra y sol Aquel baiano fue más que el cielo, fue más que un dios La fuerza que nos apoderó Y todavía se llena el aire a la Lorena llorar de amor por aquel baiano Aquel baiano de tierra y sol Aquel baiano fue más que el cielo, fue más que un dios La fuerza que nos apoderó Y todavía se llena el aire a la Lorena llorar de amor por aquel baiano Ganaron ustedes, ¿eh? Último medio tema de la noche Yo viajo por las nubes Voy llevando mi canción Y vuelo por los cielos Y ahora que llegue, debe estar llamando el sol Y ahora que pruebe, un alcohol de imaginación Voy, voy llegando al sol Ve, que nos lleva al viento Ahora voy, yo llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo Oh, oh, oh Ahora voy, yo voy llegando al sol Ve, que nos lleva el viento Ahora voy, yo llevo mi emoción Oh, oh, oh Voy por el tren del cielo Voy por el tren del cielo Voy por el tren del cielo Voy por el tren Muchísimas gracias Que se renueve ese aplauso Con más fuerza todavía para esta banda maravillosa Que me acompañó esta noche Juan José Castelli, guitarra y acordeón Bien arriba Y ahora el de las Silvia Líbal, el Chivi López en la percusión Bóngole, bueno, fuerte En los coros Bien arriba, bien arriba Para Lucas Bosquero Y Sofía Morales En este claro programación En nuestro director se llama Bruno Damián, Gorgas de Carlos Pellegrini Acá cerquita nomás También de acá cerquita casi De las parejas Fuerte, fuerte ese aplauso La Pepe Viene arriba Toque, toque, toque Lucas Miranda En la batería El que arregla todos estos temas El que programa El que hace que este disco Este disco Y que este show suene así Fuerte ese aplauso Para Misael Final Guitarras Y muchos arreglos también Lautaro, Castiel Fernández Fuerte ese aplauso Y en el charapo y guitarra Fuerte, fuerte Para Alexis Silva Nos vemos Muchísimas gracias Hasta la próxima Si Dios quiere Gracias Gracias a San Francisco Gracias por invitarnos Una vez más a este festival Que siempre esté la buena mesa Que siempre esté el humor Que siempre esté la música La canción Gracias Un placer a nosotros Chau, 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 chau Chau Chau, chau ¡Volga! 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 No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron El camino de otro amor Y pensar que te adorabas tiernamente Y por esas cosas claras En la vida Sin el beso En tu boca yo me vi Amor de mis amores Día en día Que insisto que no puedo consolarla Y sin poder me contemplar Ya te vas de mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de querer No hay cuidado Que la gente Esto no se va a enterar Quedaron por decir Que un gran amor Cambio mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa Que su novia se siente Como se baila en la cumbia Y al sonar los tambores Si no la evitan La evita Ella Y como enamorada Ella la va apretando Y se va acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que suena loca De la cumbia señora Le dice que lo adora Pero apretado no se baila cumbia Se le suelta y se paga Se agarra su cullera Y al meñe en su cadera Sorprendiendo el tanera Le dice Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Quedaron con mi esa bracita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Quedaron con mi esa bracita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor Yo no tenía junto a mí Pero en la puerta de su amor He estado abierta Se fue volando detrás de una ilusión Esas que llevan a perder la razón Este vacío que cumplí Hacer crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo vi Todo lo vi Todo lo vi Sin esperar Era feliz Era feliz Podiendo amar ¿Cómo podré Sobrevivir Si en su calor No sé vivir No sé vivir No sé vivir Lo que hay en ti Hacer crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor No sé vivir Ya me llamo en mi ojo Cielo con estrellas Sin oír Y deseos Eso para una rosa Es cosa de todo Aquí no interesan Ya los sentimientos Como los son Un amor como el nuestro No debe morir Tan más Como los unicornios Han desapareciendo Amar y ser amado Estás en por completo Un amor como el nuestro ¡Suscríbete al canal! 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 Si besando en la cruz estás tú, si rezando en oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, si en una rosa estás tú ¿Cómo te sé? Si besando en la cruz estás tú, si rezando en oración estás tú ¿Cómo te sé? Si te clavaste así en mi corazón y de amor Ha llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre te hace estremecer en el contigo Muy bien, esos efectos especiales Grande, Ivo Fuentes aplausos para Ivo también Que está manejando la pantalla, el teleprompter El todo, es un pulpo Toda gente de mi pueblo, Arequito, Ivo, Joaquín Todos chicos muy jóvenes Que no habían nacido cuando yo subía a Cosquín Y ahora trabajan conmigo Un placer ¿La pasaron bien? Ya que estábamos a aplaudir a todo el equipo A ver, no quiero olvidarme de nadie En el frente está Darío Markewicz en el sonido Y el gatito, César Rondán en las luces Fuerte ese aplauso para ellos Álvaro, Brunito Y Eminano, querido Que es mi asistente Fuerte ese aplauso para ellos tres Que son los que corren aquí arriba del escenario ¿Laureana? ¿Dónde está Laureana con su cámara? Vení, Laureana, que la gente te quiere conocer Laureana Fenoy Ya sos famosa, Laureana Joa En el sonido que nosotros escuchamos ¿Por dónde anda Joa? Desde este lado acá ¿Todo bien? Sí, me alegro ¿Me olvido de alguien? No, ¿no? Los choferes Leo y Dani Y Gonzalo Y Jeremías también Fueron un fuerte aplauso para todos ellos Nos vamos para Uruguay Próximo show Pero no sin antes Cantarles la última canción ¿La pasaron bien? No sé ni qué hora es Es tarde ya, ¿no? Es tarde ya Pero da igual ¿Te acordás? ¿De quién es el tema? Yo vía Las manos yo no sentía No, no, no ¿Cómo dice? Nada, no sé Ah, era de quién De Ricky Martin, ¿no? Uno de los primeros discos de Ricky Martin Bueno, nos vamos Muchísimas gracias por su tiempo valioso Por el aguante Ya decreto que ganaron ustedes Ustedes tienen mucho más aguante que yo Están desde más temprano que yo A pesar de que yo vengo viajando Hoy me tocó todo Me tocó recibir a Regina Que volvía del viaje de La Colonia Así que no podía dormir la siesta Porque si no iba a buscarla yo Imagínense, se me va a un lío bárbaro Gracias de todo corazón Para nosotros Es muy lindo poder subir a un escenario Cantar Me voy a poner esta camiseta Yo siempre digo que De la vida Es imposible escapar al dolor Y a algunas cosas que no nos gustan Que no suceden Pero que son parte de la vida Y son parte de estar vivos Pero podemos elegir Quedarnos en el sufrimiento Y estar todo el tiempo quejándonos O podemos elegir Entender de que esas cosas suceden Pero a pesar de eso Seguir adelante Sonreír Ser felices Luchando No esperemos De los demás Porque siempre la respuesta Está en nosotros En nosotros mismos Está la fortaleza Y en nosotros está Encontrar ese caminito Ese saltito De la cama Todos los días Con alegría No peleemos Que no vale la pena Y estemos siempre juntos Porque es la única manera De disfrutar estas cosas Que nos pasan Si yo estaría cantando acá sola No tendría sentido Cuando apareces Desapareces Todo lo que Me daña Y me parece Que las palabras Llegan sin preguntar Este camino Si no, no tienes final Llévanme a donde vaya A donde vaya A donde vaya A donde vaya En la madrugada Quiero besar Tu espalda Y en tu figura No desafinada Te encontraré La calma En tu camino En tu camino Me quiero quedar Llévame a donde vaya A donde vaya A donde vaya Ahí quiero estar Ahí quiero estar A donde vaya A donde vaya A donde la suerte Nos quiera llevar A donde vaya A donde vaya A donde vaya A donde vaya Ahí quiero estar Ahí quiero estar Una verdad A donde vaya 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 Nos quiera llevar ¡Muchas gracias! A donde vaya 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 Fuerte, 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 fuerte. Ese aplauso, por favor. Gracias, Sole. Gracias, San Francisco. ¿Cómo despedimos a la Sole? A ver, ese aplauso, por favor. Qué show, por Dios. Aplausos de pie. Más fuerte que nos escuchan. ¿Les gustó? Muy bien. A ver, vamos a invitar al intendente. Vamos a invitar al intendente, antes que se nos vaya la Sole, para dejar este presente, este regalo, a todos los artistas, a todos los músicos que vienen por este escenario mayor. Vamos a pedirle... Vamos a invitar a Sole, que se acerque aquí al centro del escenario. Está allí sacándose fotos, por supuesto, con toda una convocatoria de gente que no para. Fuertes aplausos, vamos. Fuerte el aplauso, San Francisco de pie, el intendente municipal de la ciudad de San Francisco, la gazaja a ella, la protagonista de esta noche. Gracias. Bueno, como hace menos de dos años te entregamos el mate como símbolo de la amistad, ahí en la Plaza Cídica. Hoy te trajimos exquisiteces de una fábrica de chocolate de San Francisco para que puedas disfrutar. Para que me envíen un poco, mirá. Tal cual. Muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias. Nos da mucha alegría volver a verte. Gracias por tantos regalos, no hacía falta, de verdad. Merecido. Gracias. Gracias, Sole. Fuerte el aplauso renovado para ella y para el intendente de la ciudad de San Francisco en este símbolo de amistad. Bueno, hacemos una selfie. Dale, perfecto, perfecto, perfecto. A ver, vamos. A vos terminamos. Ahora sí, la selfie, no se vayan que sacamos una selfie todos juntos. Levante la mano, levante la mano. Vamos, vamos, vamos. ¿Se acabó? Ahí va, eh. Algo va a salir, algo va a salir. Muchas gracias. Gracias, San Francisco. Gracias a cada uno de ustedes por estar presente hoy aquí. Los esperamos mañana, 21 horas. Un aplauso para Sole. Yo vuelvo mañana también. Bueno, chicos, mañana nos vemos. Mañana nos vemos a esta hora por este mismo canal, obviamente. Claro que sí. Y ustedes han sido unos privilegiados porque los conductores más lindos han estado esta noche. Después los otros, bueno, qué sé yo, vamos a... No, les mandamos saludos a todos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias a las chicas de Colonia, Anita. Colonia, Anita. Que aguante la chica. Gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias. En nombre de todos los organizadores de este festival y de la Municipalidad de San Francisco, gracias por estar. Chau, chicos. Buena y larga vida para todos. Nos vemos. Chau, chau, chau. Buen regreso a casa. Chau, chau. 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 Chau.